Nacimiento de la espada demoníaca capítulo 451-451. Último paso durante su reclusión, Noah había experimentado mucho. Los fallos en sus forjados en algún momento explotan, arruinando la túnica de Noah en el proceso. A Noah no le importaba su ropa andrajosa mientras estaba recluido, su mente estaba completamente concentrada en su entrenamiento pero, ahora que tenía que encontrarse con un anciano, tenía que lucir algo presentable. Él era el príncipe demonio después de todo, no podía reaparecer después de cuatro años en ese pobre aspecto. Creo que llamaré a un discípulo externo antes de salir. Dijo Noah mientras suspiraba bajo la mirada de aprobación de Bruce. Los sirvientes dentro de la mansión de Noah rápidamente se ocuparon de su aspecto. Prepararon un baño caliente lleno de muchos perfumes delicados para eliminar cuatro años de sudor y suciedad acumulados. Luego, le cortaron un poco el cabello y lo peinaron de una manera aparentemente noble, no tenía sentido decir lo aburrido que estuvo Noah durante todo el proceso. También se había preparado una túnica lujosa, era negra y ajustada como le gustaba a Noah, pero tenues tentáculos de color púrpura estaban alrededor de sus mangas, dándole a esa ropa una sensación aristocrática. La bestia mágica de rango 5 que había aparecido durante la guerra se convirtió en una especie de criatura adorada a los ojos de los cultivadores más débiles del archipiélago, muchos símbolos y ropas con sus imágenes se podían ver en todas partes de las islas. La paz seguramente hará que los débiles pierdan el foco, si tan solo supieran que esta criatura está cautiva en algún lugar debajo del exoesqueleto. Noah suspiró internamente al notar cómo el archipiélago había cambiado durante su reclusión, supuso que los cultivadores de bajo nivel desconocían las razones detrás de la victoria de las organizaciones clandestinas. Sin embargo, nada de eso preocupó a Noah. Rápidamente fue por una matriz de teletransportación después de completar su tratamiento de belleza, los sirvientes y los otros guardias que lo vieron caminar hacia la orilla de su pequeña isla tenían expresiones respetuosas mientras se inclinaban ante su paso. La luz de la teletransportación envolvió su figura y el paisaje frente a sus ojos cambió, el cielo fue reemplazado por un familiar techo púrpura. Estaba de regreso dentro del exoesqueleto, donde una vez estuvo la sede de la secta Chasindemon. Los heroicos cultivadores de la colmena rara vez cultivaban en la superficie, el aliento que necesitaban para avanzar se encontraba dentro de la materia del mundo y llevaba las leyes que el cielo y la tierra habían fijado para su funcionamiento, no podían arriesgarse a destruir. Las islas. Que habían conquistado después de muchas luchas. Noa volvió al interior del exoesqueleto precisamente para encontrarse con un cultivador heroico, un sable, la anciana Ibis. Ella había manejado los asuntos humanos de la secta Chasindemon antes y seguía haciendo lo mismo ahora que todas las organizaciones se llamaban IVE. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N-0-B-L-B-J-N. Su habitación también era la misma, Noa no tuvo problemas para regresar a la cueva subterránea, escondida bajo el terreno púrpura. Príncipe demonio, me pregunto cuáles son las razones detrás de la solicitud de esta reunión. La anciana Ibis estaba sentada, como de costumbre, en el centro de la cueva mientras hablaba sin abrir los ojos. Noa no pudo evitar notar que su poder parecía haber aumentado pero no estaba seguro de cuánto, lo que sentía era principalmente una sensación después de todo. Necesito aún más bendiciones de aliento, mis últimas peticiones habían sido ignoradas así que decidí pedirlas personalmente. Noa fue directo al grano. Había obtenido buenos resultados con sus experimentos, ya podría haber creado una técnica de cultivo de rango 3 si hubiera querido. Sin embargo, preferiría esperar hasta que su técnica alcanzara el cuarto rango antes de comenzar a cultivar con ella, su método de entrenamiento actual estaba en el cuarto rango después de todo, Noa nunca disminuiría intencionalmente su velocidad de cultivo. Sin embargo, sólo podía intentar condensar más masa mientras intentaba elevar el rango de su técnica de cultivo, lo que significa que cada fracaso desperdiciaría enormes cantidades de bendiciones de aliento. Tus gastos ya coinciden con los de algunos cultivadores heroicos, príncipe. Por favor, comprende que no podemos frenar el crecimiento del archipiélago debido a un solo cultivador humano. Noa resopló al ver que la anciana Iris no tenía intención de aceptar sus solicitudes. H.M.P.H., también he ayudado más que cualquier cultivador heroico, el archipiélago no estaría en este estado si no fuera por mí. Noa habló, no iba a darse cuenta por vencido ahora que estaba tan cerca. La anciana Iris abrió los ojos y miró fijamente a Noa, lanzó un fuerte suspiro cuando miró su expresión decidida. Príncipe, pronto experimentarás la tribulación de la Tierra, lo cual es una hazaña absurda para alguien de tu edad. ¿Estás seguro de que no te estás esforzando demasiado? Crear una técnica de cultivo lleva tiempo, incluso Chasing Demo fue capaz de hacerlo. Sólo después de alcanzar el quinto rango. La anciana Iris conocía muchas de las capacidades de Noa. Ella era una cultivadora heroica, sus ojos podían ver a través de sus centros de poder y podía entender lo que Noa estaba intentando crear. Sus palabras hicieron que Noa se quedara en silencio, había algo de verdad detrás de ellas. No sé los detalles detrás de lo que intentas hacer, pero debes recordar que el camino recto no siempre es el más corto. Tal vez el camino que has elegido sea incorrecto y tenga un defecto fatal. Todavía no puedes ver, o tal vez te falta la experiencia necesaria para dar un paso adelante. Recuerda que siempre hay un límite en lo que uno puede mejorar en reclusión. Habló de nuevo, sus consejos fueron expresados con honestidad, parecía realmente preocuparse por el crecimiento de Noa. Noa permaneció en silencio mientras revisaba las palabras de la mayor Iris. Sabía que ella tenía razón, parecía haber algo que no podía hacer por mucho que dedujera o experimentara. Esa fue la forja de un elemento en las filas heroicas. Y Bor logró forjarlo siendo un cultivador humano, su amor era tan fuerte que incluso se olvidó del cultivo para centrarse en el método de cija elemental. Bajó la cabeza mientras seguía pensando en el asunto. Soy diferente. Mi voluntad lleva consigo mi ambición que está estrictamente ligada a mis centros de poder. No puedo sacrificar una cosa solo para obtener otra. Quizás eso es lo que me falta. Su técnica de cultivo entraría en la fase de perfección una vez que lograra llevar sus creaciones a las filas heroicas, pero parecía haber algo que le impedía dar ese último paso. Deseo ver las misiones disponibles ahora mismo. Noa habló y sus palabras sorprendieron a la anciana Iris. Noe estaba seguro de una cosa. Una voluntad fuerte solo podía nacer y moldearse a través de las dificultades. La voluntad de un cultivador era el ingrediente más importante en el método de forja elemental, lo que significaba que la voluntad de Noa era más débil que la de Bor. Podía aceptar eso, y Bor había estado dispuesto a desperdiciar su vida a cambio de una forma de recuperar a su amante mientras que Noa no estaba dispuesto a llegar tan lejos. Haría cualquier cosa por el poder pero no estaba dispuesto a sacrificar su vida por ello, el poder era inútil si después de todo no estaba vivo. Puedo esperar a que mi mente alcance el cuarto rango o buscar activamente más experiencia. Bueno, puedo hacer ambas cosas al mismo tiempo. Esos fueron sus pensamientos cuando le preguntó a la Elder Iris sobre las misiones disponibles. Reunir experiencia y puntos de mérito lo beneficiaría tanto a él como a la colmena, esas parecían las mejores opciones ya que no parecía ser capaz de mejorar su velocidad de entrenamiento más que eso. No le tomó mucho a la anciana Iris completar su tarea, rápidamente recopiló información a través de sus métodos y le entregó un pequeño orbe brillante a Noa. Noa lo tomó e inspeccionó su contenido con su energía mental, en su mente apareció una serie de información que enumeraba todas las misiones disponibles que la colmena había emitido. Los menos importantes se referían a la caza en las islas periféricas, mientras que los más importantes se referían de alguna manera al continente. Escoltar envíos valiosos desde y hacia el continente, convertirse en enviados para establecer conexiones comerciales favorables, infiltrarse en naciones específicas para establecer rutas de escape para sus rebeldes, las misiones más gratificantes eran también las más peligrosas, por supuesto. Fue en ese momento que Noa notó un nombre familiar en el que había dejado de pensar durante mucho tiempo. ¿Crear una tribu en la nación Efrana para usarla como punto de apoyo en el continente, es esto una coincidencia? La nación Efrana había sido el objetivo de Noé después de que escapó de la nación Utra. Luego, el asunto con la nación Odrea lo obligó a viajar al archipiélago de Coral donde se unió a la secta Chasing Demon y finalmente luchó con ella por la independencia de las islas. Él era sólo un cultivador solitario de rango 2 en ese entonces y sólo quería un lugar seguro donde cultivar, se sintió algo extraño cuando se dio cuenta de que quería abandonar lo que había buscado durante tanto tiempo. Pensar que la paz podría ser la razón por la que no puedo dar este último paso, supongo que esta vez no tendré a nadie más a quien culpar por mis problemas. Noa suspiró internamente cuando pensó en esos asuntos. La verdad era que no estaba dispuesto a sacrificar su vida para obtener una voluntad más fuerte pero estaba más que dispuesto a arriesgarla por eso. Si la paz lo debilitara, simplemente huiría de ella. Si las dificultades fueran el método para volverse más fuerte, simplemente saltaría hacia ellas. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V3LV1N. Deseo unirme a la misión en la nación efrana, creo que no hay nadie más apto que yo para liderar la creación de una tribu. Noa habló mientras le devolvía el orbe brillante a la anciana Iris. Ella, por otro lado, parecía bastante en conflicto con su solicitud. No podemos protegeros en el continente, al menos no tan bien como aquí. Ella expresó sus quejas mientras guardaba el orbe nuevamente en su anillo. Los nobles de la nación utra serían los cultivadores más fuertes del continente si el poder pudiera nacer en una prisión. En cambio, una nación en constante guerra necesita dos grandes naciones para ser contenida. La protección podría ser lo que me está frenando. Noa le respondió, habló indiferentemente de ponerse en peligro a propósito. Noa sabía que se volvería fuerte incluso si decidía quedarse en el archipiélago. Sin embargo, estaba intentando crear su propio camino, algo que incluso los cultivadores heroicos encontraban difícil. No podía tomar el camino seguro cuando intentaba hacer algo tan difícil, necesitaba forjar aún más su voluntad bajo las dificultades que el mundo ponía en su camino. Fue cuando se dio cuenta de lo decidido que estaba Noa a seguir ese camino que la anciana Iris renunció a hacerle cambiar de idea. Entonces arreglaré todo. Recuerde, el enfoque principal de la misión es crear un punto de apoyo estable y no unirse a las batallas en ese frente. Este es un plan a largo plazo que eventualmente nos llevaría de regreso a la nación papral, pero no podemos apresurar demasiado este tipo de cosas, debemos parecer bastante inofensivos o los acuerdos alcanzados cuando ganamos la guerra no ofrecerán mucha protección. Un anciano supervisará su grupo, será su conexión con el archipiélago para que pueda. No te faltará tu flujo habitual de recursos. ¿Qué pasa con mi mansión? Preguntó Noa después de escuchar los arreglos de la anciana Iris. Podemos encargarnos de su transporte o usted puede hacer lo mismo si tiene suficiente espacio en su dispositivo de almacenamiento. Después de todo, fue construido para usted, puede hacer lo que quiera con él. Noa asintió, no estaba dispuesto a abandonar tan buena área de entrenamiento por sus imprudentes intenciones. Luego dejó a la elder Iris con sus asuntos, ella tenía que organizar el grupo y elegir un anciano para la misión, Noa pensó que era mejor dejarla sola en ese momento. Tuvieron que pasar unos días antes de que lo contactaran, el grupo se había formado y el anciano designado para supervisar la misión era un cultivador heroico que pertenecía a la rama de la colmena que alguna vez se llamó Resistencia. Aparentemente, el anciano se había ofrecido como voluntario cuando escuchó que había que enviar a un cultivador heroico al continente. Los miembros de la Resistencia tenían vínculos con el Imperio Shandal, este anciano quería usar la misión para reclutar más rebeldes y enviarlos al archipiélago. Por supuesto, Noa sabía de eso solo porque su estatus era bastante peculiar y se podría decir que estaba de acuerdo con ese comportamiento. El archipiélago de Coral se había convertido en la tierra perfecta donde los cultivadores solitarios, los criminales y los rebeldes podían escapar, el único problema era que era difícil llegar, especialmente en secreto. Establecer áreas de transporte específicas para ese tipo de cultivadores sería beneficioso para los activos humanos de la colmena, la idea del anciano fue rápidamente aceptada y autorizada por el poder central del archipiélago. Así, un grupo de menos de cien cultivadores zarpó desde las islas periféricas del archipiélago, su destino era el continente. Un barco se movía silenciosamente por el mar entre el archipiélago y el continente. El barco era un objeto con inscripciones, las formaciones en su superficie ofrecían protección e incluso algún tipo de escondite ya que una espeluznante niebla rodeaba su tierra. Noa y su grupo se sentaron en silencio en la cubierta principal, no se estaban escondiendo exactamente pero era mejor llegar al continente sin ser vistos. Rebeliones y reclamos de independencia ocurrían en todas partes del continente y las tres grandes naciones estaban pasando por momentos difíciles reprimiendo a todos aquellos países que no estaban dispuestos a permanecer bajo sus áreas de influencia. La causa detrás de esos eventos fue la conquista del archipiélago de Coral, era seguro asumir que las fuerzas de las tres grandes naciones estarían más que dispuestas a atacar un barco perteneciente a la colmena. Por supuesto, eso debería impedirse mediante los acuerdos negociados cuatro años antes, pero había muchas maneras de ocultar la identidad de los agresores, una de ellas era no dejar supervivientes. Es por eso que las tropas de la colmena prefieren permanecer en silencio durante su viaje y dejar la protección del barco al anciano que los supervisa. Su destino era la frontera entre el área de influencia del imperio Shandal y la de la nación papral, justo al lado de la niebla mística que los dividía. Noa tenía acceso a los registros de la colmena, la información sobre la niebla era algo que había estudiado mientras esperaba que la Elder Iris formara el grupo para la misión. Según los registros, la niebla mística en el límite del área de influencia de la nación papral era una zona de peligro que parecía haber sido creada artificialmente por algún ser poderoso en el pasado. Sin embargo, al igual que la cadena montañosa en el límite del área de influencia de la nación utra, tenía un área donde los cultivadores de las filas humanas podían cruzarla con seguridad. La cordillera tenía la ciudad de Eslifalle mientras que la niebla mística tenía la nación Efrana. Nadie sabía si esas dos áreas quedaron abiertas por alguna razón pero eventualmente se convirtieron en la única conexión entre las áreas de influencia de dos grandes naciones. Uno de ellos se convirtió en una ciudad corrupta donde todos podían ser sobornados, mientras que el otro se convirtió en un campo de batalla donde los mercenarios establecieron tribus para prosperar. El barco tardó poco más de dos meses en llegar a las costas del continente, la niebla a su alrededor parecía coincidir con la mística que había aparecido en la frontera y que dividía el continente en dos zonas diferenciadas. La pequeña nube gris alrededor del barco se fusionó con la zona de peligro cuando llegó a la costa arenosa, permitiendo a Noa y su grupo saltar al suelo completamente desapercibidos. Luego, la nave desapareció detrás de ellos, el anciano escondido en el aire la había almacenado dentro de su anillo espacial. Noa le hizo un gesto al grupo para que se moviera, iban a llegar a la nación Efrana a pie. La niebla gris a su izquierda parecía afectar sus sentidos, era capaz de hacer que cualquiera en las filas humanas perdiera la orientación. Sin embargo, el anciano en el aire rápidamente enviaría indicaciones a Noa para que ajustara la dirección en la que marchaba, era imposible tomar el camino equivocado con un cultivador heroico guiando sus pasos. El grupo se movía bastante rápido, había al menos 70 cultivadores de rango 2 y unos 20 en el tercer rango, pero cada uno de ellos tenía un cuerpo de rango 4, eliminando la necesidad de descansar en intervalos cortos. Su marcha transcurrió prácticamente sin incidentes, después de todo estaban en los límites de una zona de peligro, las bestias mágicas y los humanos evitarían esa área. Fueron necesarios algunos meses y un viaje relativamente agotador, pero el grupo logró llegar al centro del continente sin encontrar ningún peligro. Hay que decir que Noa estaba tan acostumbrado a ese tipo de viajes que podía observar la runa que Sir mientras caminaba, bastaba con usar los sentidos e ilón para llevar un registro de hacia donde se dirigía. Ese comportamiento se ganó aún más el respeto de los miembros de su grupo, algunos de ellos sólo habían escuchado historias sobre el príncipe demonio de la secta persiguiendo al demonio, pero casi todos habían escuchado el rumor de que él era quien recuperaría la herencia del demonio divino. No se había dado ninguna noticia oficial sobre el asunto pero todos estaban bastante seguros de ese hecho, de otra manera no sería posible explicar todos los privilegios que tenía Noa. A Noa, por otro lado, no le importaba el respeto de quienes lo rodeaban, su mente sólo se concentraba en los obstáculos que se interponían en su camino hacia el poder. Su tribulación de la tierra se acercaba cada día que pasaba, su mar de conciencia se ampliaba continuamente debido al aliento líquido dentro de su mente, agregar la runa que si era su entrenamiento era sólo una forma de acelerar aún más el avance en ese punto. Continúa hacia el este durante aproximadamente una hora y entrará en sus fronteras. Noa escuchó el mensaje mental a través de su cualerno inscrito e hizo un gesto al grupo para que lo siguiera en la dirección señalada. El grupo siguió las órdenes de Noa y, en poco más de una hora, la niebla gris que los rodeaba se dispersó, permitiéndoles ver el entorno de su destino. Parecía un terreno baldío, la hierba crecía escasamente en el suelo rojo que tenía tonos oscuros. Por mucho que Noa lo mirara, no pudo evitar encontrar similitudes con el color del terreno y el de la sangre humana. Esto debería ser un fenómeno similar al del bosque de Arroliac, la sangre de seres poderosos ha contaminado el terreno, cambiando para siempre su color. Sin embargo, debería ser diferente, el bosque de Arroliac se volvió rojo debido a la muerte de una poderosa bestia mágica, pero aquí el color cambió debido a la muerte de muchos cultivadores humanos. Esta es verdaderamente una zona de guerra. Pensó Noa mientras movía su mirada a lo lejos. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V3LV1N. Una serie de pequeñas montañas se podían ver en el horizonte pero, aparte de algún pequeño árbol, no podía ver ningún rastro de vida. La nación de Efraín aparecía casi completamente desierta a primera vista. El ambiente cambió un poco cuando el grupo de Noa entró en sus fronteras, dejando la niebla mística detrás de ellos. Comenzaron a aparecer más árboles, tenían formas áridas con ramas afiladas y también irradiaban una especie de aura amenazante. Noa había recopilado información sobre la nación efrana antes de unirse a la misión, sabía que esas plantas se llamaban árboles de sangre ya que su nutriente era la sangre dentro del terreno. Cada ser vivo en este mundo se alimentaba de aliento, simplemente lo absorbía de diferentes fuentes. Los humanos lo absorbieron del medio ambiente, mientras que las bestias mágicas también podían absorberlo de lo que comían. Las plantas estaban en el medio, en su mayoría lo absorbían del terreno o del aire, pero algunas especies raras también podían buscar activamente presas para cazar. Los árboles de sangre pertenecían al primer tipo, su alimento provenía del terreno y, dado que la sangre absorbida provenía principalmente de los cultivadores, desarrollaron una forma fuerte y robusta. La madera obtenida por los árboles de sangre era un buen material para la creación de armas con inscripciones, pero no era tan preciosa, de lo contrario toda la nación efrana sería saqueada. El grupo del archipiélago también pudo notar algunos campamentos de aspecto pobre en la distancia, no parecían contener cultivadores poderosos. Echemos un vistazo. Las tribus más fuertes deberían estar en el centro de la nación, por lo que deberíamos poder anexarlas fácilmente. Ordenó Noé, el diseño general de la nación efrana estaba claro en su mente. Crear un punto de apoyo en una nación en constante guerra no era un problema, la cuestión era crear uno duradero. Las batallas entre el imperio Shandal y la nación papral tuvieron un gran impacto en las tribus que vivían en Efrana, se podría decir que sólo unos pocos de ellos lograron permanecer en una posición de poder durante muchos años. Esto se debió a que ambas grandes naciones prefirieron contratarlos antes de ir a la batalla, los mercenarios de las tribus fueron utilizados como carne de cañón, lo que provocó un gran número de bajas. Además, esas pocas tribus que lograron fortalecerse incluso en un entorno tan desventajoso fueron finalmente anexadas por una de las dos grandes naciones, los simples mercenarios nunca rechazarían esa oportunidad y ambas grandes naciones no dejarían ir tropas experimentadas. Ese comportamiento llevó a un constante intercambio de las tribus en el poder, una batalla fue suficiente para hacer desaparecer esas tribus. El grupo rápidamente se dirigió hacia el campamento más cercano, la situación de los cultivadores allí no era buena, había muchos heridos con sangre manchando sus vendajes, parecía como si hubiera ocurrido una batalla recientemente. Llegas tarde, la tribu Cabeza de Cuervo ya se ha llevado toda nuestra comida y mujeres, sólo quedan nuestras vidas pero tampoco valen mucho. Un anciano habló al ver al grupo de Noa cerca del campamento. Le faltaba un ojo y recientemente le habían cortado el brazo derecho desde los hombros, todavía había sangre saliendo del pequeño parche que había usado para cubrirlo. Noa miró a su alrededor, no había ninguna mujer tal como dijo el anciano y la mayoría de los cultivadores allí estaban heridos. Los cultivadores más fuertes estaban en el segundo rango, pero en algunas áreas incluso había mortales que llevaban armaduras de aspecto pobre. ¿Por qué eligieron este lugar para establecer un campamento? La niebla mística aún está bastante cerca, podría llegar a este lugar y afectarlos a todos. Preguntó Noa, no podía importarle menos su situación, sólo le interesaba la seguridad de esa área. Sólo entonces el anciano se dio cuenta que el grupo de Noe no era una tribu mercenaria, sus túnicas estaban intactas y su poder era increíble, sólo las tribus en el centro de la nación podían tener esa apariencia pero no tenían razón para estar en ese lugar. N. No teníamos otra opción. La mayoría de las tribus no se aventurarían aquí, pensamos que estaríamos a salvo. El anciano respondió y Noa asintió, ese lugar parecía la zona donde menos llamarían la atención. Agitó su mano y una enorme mansión apareció detrás de él, los cultivadores del campamento soltaron gritos de sorpresa cuando vieron la gran estructura aparecer justo frente a ellos. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V3LB1N. Trata sus heridas y reúne información sobre las tribus cercanas. Hablaré con el anciano para establecer nuestras defensas. Noa ordenó a los cultivadores detrás de él, rápidamente entraron al campamento y usaron sus drogas para curar a los cultivadores en el estado más pobre. Kate, comenzarás a trabajar en las matrices de teletransportación tan pronto como se establezcan las defensas. Muchos mercenarios estarán dispuestos a unirse a la colmena tan pronto como se difunda el rumor sobre nuestra presencia aquí, no podemos arriesgarnos a ser descubiertos antes de que las defensas están listos. Kate asintió cuando Noa le habló, ella se había unido a la misión ya que era la cultivadora humana con más experiencia en el campo de formación, su papel era crear una conexión entre la nación efrana y el archipiélago de Coral. Los cultivadores en el campamento se sorprendieron pero aceptaron la ayuda del grupo del archipiélago sin oponer resistencia, su condición era tan mala que se aferrarían a cualquier esperanza. La colmena necesitaba más cultivadores, la guerra de hace más de cuatro años había reducido mucho la población del archipiélago. Se necesitaba una nueva ola de recursos humanos lo antes posible. La colmena no podía simplemente esperar a que los ciudadanos procrearan de forma natural. Es por eso que muchas misiones tenían como objetivo instalar matrices de teletransportación en puntos específicos del continente. Había muchas naciones neutrales como Efrana esparcidas por todo el continente, la colmena pretendía crear pequeños puntos de apoyo en cada una de ellas. La colmena estaba protegida por el acuerdo alcanzado por Chasindemon, las tres grandes naciones no decidirían destruir esos puntos de apoyo a menos que algunos de ellos estuvieran dentro de su área de influencia. Sin embargo, todavía se necesitaba alguna forma de defensa para ahuyentar a los cultivadores que estaban secretamente bajo su mando, el anciano que acompañaba a Noa tenía ese papel. A Kate le tomará un tiempo crear un vínculo con el archipiélago, pero puedo dejar la parte del reclutamiento a los otros capitanes, no hay ninguna razón para que aparezca en público. El mayor se iba a encargar de las defensas, Kate de las matrices de teletransportación y los capitanes del reclutamiento de más mano de obra, sólo el tiempo diría si ese punto de apoyo daría las ventajas esperadas. Supongo que puedo aislarme por ahora. Fue después de estar seguro de que no quedaba nada al descubierto que Noa entró a su mansión, algo le decía que su tribulación terrestre llegaría pronto. El tiempo pasó lentamente en el campamento cerca de las fronteras de la nación Efrana. El anciano que supervisaba la situación había usado las inscripciones en el barco para crear una nube gris que cubría la mansión de Noa y algunas de las tiendas instaladas a su alrededor, parecía como si esa área todavía fuera parte de la niebla mística desde la distancia. Kate y algunos de los cultivadores que estudiaron formaciones trabajaron para instalar las matrices de teletransportación en una habitación dentro de la mansión de Noa, sus habitaciones ya tenían algún tipo de medidas defensivas que las convertían en el lugar más seguro para establecer una conexión con el archipiélago. Los otros cultivadores de la colmena estaban ocupados patrullando el área o investigando sus alrededores, tenían que entrar en contacto con las otras tribus y probar su poder, la misión del grupo era reclutar más mano de obra después de todo. Mientras tanto, Noe estaba recluido, concentrándose en sus centros de poder. Dejar la seguridad del archipiélago de Coralla había afectado su estado mental, Noa sabía que podía ser un objetivo por muchas razones incluso con las defensas que lo rodeaban. La noticia de que se había enviado un enviado armado a la nación de Efrana eventualmente llegaría a las tres grandes naciones, que podrían decidir actuar o no. La independencia del archipiélago de Coralla había provocado numerosas revueltas en todo el continente. Las grandes naciones bien podrían pensar en atacar la causa del problema en lugar de sus repercusiones. La nación utra podría decidir atacarlos por Noa, el imperio Shandal porque era el más cercano a ellos, y la nación papral por sus vínculos con la secta Chasing Demon, muchas razones podrían justificar un asalto. Era poco probable que ese resultado ocurriera debido a los acuerdos sellados entre las grandes naciones y la colmena, pero esa situación aún pudo devolver a Noa al estado mental que tenía cuando era sólo un cultivador solitario. Noa siempre había sido impulsado por su pura ambición, pero había otro sentimiento que lo obligaba a mejorar. La necesidad de volverse más fuerte para poder sobrevivir. El mundo era peligroso y sólo los cultivadores fuertes podían afirmar que tenían su destino en sus manos, la suerte no podía afectar a aquellos que tenían un poder inhumano. Noa aún estaba a cierta distancia de ese objetivo y el ambiente tranquilo del archipiélago le hacía entrenar sólo por ambición y no porque lo necesitara. Tan pronto como ingresó a sus habitaciones dentro de la nación efrana, esa necesidad regresó y su velocidad de entrenamiento mejoró. Había decidido suspender la creación de su técnica de cultivo hasta que obtuviera algún tipo de inspiración sobre el objeto que iba a forjar, aunque las bendiciones de aliento continuaron enviándosele a través del anciano. Noa sabía que la colmena no dejaría de brindarle los recursos necesarios para sus experimentos por lo que sólo necesitaba encontrar el lugar adecuado donde almacenarlos. La solución se encontró rápidamente, Noa sólo tuvo que preguntarle al espíritu autómata de su anillo espacial, lo que confirmó que podía almacenar las bendiciones de aliento dentro de la formación que una vez estuvo llena de armas con inscripciones. La formación no retardaría su envejecimiento ya que eran un tipo diferente de elementos, pero los minerales no necesitaban esa característica, Noa no los iba a mantener allí durante siglos después de todo. Lo que realmente necesitaba era aislar su capacidad de atraer aliento ya que podría afectar a los demás elementos dentro del anillo, ese problema nunca había ocurrido con su pieza anterior de mineral ya que era demasiado pequeña pero la cantidad que tenía ahora había comenzado. Para preocuparlo. Sin embargo, las cuatro formaciones dentro del anillo de rango 6 tenían esa característica para que Noa pudiera almacenar de forma segura los minerales azules en el anillo casi vacío. Los asuntos dentro de su ring estaban atendidos y todos los cultivadores de su grupo tenían un rol específico a seguir, Noa podía concentrarse en sus centros de poder y, en particular, en su mente mientras todos estaban ocupados con algo. Sus ojos parecían pegados a la cuarta runa que Sir durante su reclusión, no se podía ver ningún rastro de miedo por la tribulación entrante en su expresión, su mirada solo irradiaba las infinitas expectativas que tenía hacia el cuarto rango del mar de la conciencia. La tribulación del dolor le permitió luchar contra bestias mágicas de rango 4 y aumentó drásticamente su poder, permitiendo que Sudantian creciera hasta el tercer rango. Noa esperaba mucho más que eso del avance de su mente. Después de todo, su superior destreza en la batalla siempre había estado vinculada a ese centro de poder. Fue durante una noche aparentemente normal que la cuarta runa dentro de su esfera mental estaba a punto de completarse. Noa abruptamente dejó de mirar la sábana dentro de sus manos y la dobló, había algunas cosas que necesitaba preparar antes de dar el último paso hacia la tribulación de la Tierra. El origen del debut de este capítulo se remonta a N, Cero, Bel, B, J, N. Primero que nada, Noa bebió una de sus pociones, las paredes de su esfera mental quedaron envueltas en una serie de capas oscuras desde su interior debido a los efectos de las drogas. Una batalla dentro de su mente estaba destinada a suceder, Noa quería tomar todas las precauciones necesarias antes de abordarla. Luego, llenó su mente con el mayor aliento refinado posible, un lago negro con forma de sable flotaba sobre el mar que eran sus pensamientos. Noa ya había peleado con una copia de sí mismo, sabía que todo lo que expresara su individualidad era la clave para vencer en la prueba entrante. Por fin, esperó a que se recargara su energía mental antes de desplegar la hoja que contenía la cuarta runa que sir y mirarla de nuevo. No tuvieron que pasar ni diez minutos antes de que las paredes de su esfera comenzaran a temblar, liberando un zumbido en el proceso. Noa ya había cerrado los ojos, reprimió el dolor causado por los temblores de su mente y se concentró en su figura semitransparente que flotaba en el centro de su esfera. El mar debajo se agitó y se formó un remolino justo debajo de la etérea figura de Noa. Entonces, del agua cristalina que era su pensamiento, se levantó en el aire una figura que mantenía sus ojos fijos en Noa. La figura era idéntica a Noé, su única diferencia era que era completamente azul como el agua que la había formado. Noa se puso de pie y flotó en el espacio sobre su mar mientras se preparaba para luchar, pero los siguientes eventos detuvieron su intento de batalla. La figura abrió la boca después de que Noa se levantara y una voz andrógina resonó dentro de su esfera. Hola, hijo mío, hijo de otro mundo. La voz andrógina resonó dentro de la esfera mental. De inmediato Noé supo que el cielo y la tierra estaban conscientes de su transmigración. No te sorprendas, hija mía. Somos el mundo mismo, estábamos allí cuando llegaste a nosotros como un alma impotente, esperando ser desmantelada. La figura hecha por el mar de Noé continuó hablando, revelando los secretos detrás de su nacimiento. Este capítulo se compartió por primera vez en la plataforma N-0-B-L-B-J-N. Sigue refiriéndose a sí mismo como nosotros, ¿significa que el cielo y la tierra son dos entidades diferentes? ¿Es incluso seguro llamarlos entidades? Además, ¿por qué habla? Nunca he leído sobre una tribulación de la tierra donde la copia hable. Noé revisó la información que conocía sobre las tribulaciones cuando ocurrió esa situación inusual. Hay que decir que había estudiado muchos registros sobre puntos cruciales del viaje de cultivo, la academia y los registros de la colmena lo prepararon completamente para ellos. La tribulación del dolor puso a prueba la voluntad de un cultivador, la reconstrucción del cuerpo era una especie de recompensa que el cielo y la tierra daban a quienes podían superarla, pero generalmente se consideraba la más fácil. La tribulación de la tierra puso a prueba la mente y su individualidad, un cultivador tenía que poder superar su copia para reclamar el derecho de continuar caminando en el viaje de cultivación. La tribulación del cielo puso a prueba a la totalidad del cultivador, ya sea su fuerza o su defensa. Los tres eran una expresión de la voluntad del cielo y la tierra, los cultivadores del pasado se referían a ellos como los límites que el mundo estableció para los humanos y que sólo existencias verdaderamente excepcionales podían cruzar esos umbrales para entrar completamente en las filas heroicas. Sin embargo, lo que interesó a Noé más que la razón por la cual el cielo y la tierra le hablaban durante su tribulación era otra cosa. ¿Por qué guardé mis recuerdos? Noé preguntó a través de su figura semitransparente. Por lo que había entendido, su alma debía ser desmantelada, lo que posiblemente significaba que su conciencia debía desaparecer. Sin embargo, eso no sucedió, lo que llevó a Noé a conservar sus recuerdos y su personalidad, lo que finalmente lo convirtió en un adicto a la cultivación desde que aún era un niño. ¿Por qué estabas vacío? La figura respondió antes de dar más explicaciones. No tenías habilidades valiosas, ni conocimientos valiosos, ni siquiera la voluntad de vivir, no había razón para desmantelarte para crear un alma diferente. Carecías de las cualidades que un cultivador debe tener así que simplemente te colocamos al lado de una madre amorosa. En una familia rica. No esperábamos que abandonaras una vida pacífica y sacrificaras todo por la vana búsqueda del poder, ese fue nuestro error de cálculo. Después de esas palabras, Noé apareció congelarse. Los recuerdos de su infancia surgieron como si fueran una marea imparable. Siempre había sido consciente de que había sacrificado a Lily para buscar poder, o más bien, no quería escapar con ella antes de alcanzar cierto nivel, pero simplemente no había sido lo suficientemente rápido. Sin embargo, su situación ahora parecía ser parte de los arreglos del cielo y la tierra. Riz no le habría prestado demasiada atención a Lily si Noé no hubiera comenzado a cultivarse. Riz no habría empezado a golpearla si Noé no hubiera progresado más rápido que su hijo y su hija. Riz no la habría matado si Noé no fuera del elemento oscuridad. Todos esos eventos estaban relacionados con la cultivación de Noé, pero él siempre había pensado que era simplemente mala suerte tener un padre como Riz, no tenía motivos para sospechar nada más después de todo. Sin embargo, ahora parecía que todo estaba ligado a su transmigración y a los recuerdos de su primera vida. En nuestros planes, habrías tenido una vida feliz como mortal. Te ibas a convertir en consejero, tu madre te habría acompañado durante la mitad de tu vida y habría podido ver a tus descendientes ser aceptados como verdaderos herederos. De la familia Balbán. En cambio, te convertiste en una abominación que se opone activamente a nuestra voluntad y que trae muerte por donde pasa. Pequeñas esferas hechas de la energía mental de Noá surgieron del mar mientras la figura hablaba. Representaron los acontecimientos que estaba describiendo, Noé pudo ver la vida imaginada por el cielo y la tierra a través de esas imágenes. Vio el rostro de su madre mostrando una expresión de orgullo mientras sostenía un pergamino en sus manos, Liner Egnes, su antiguo maestro, estaba junto a él mientras le daba palmaritas en el hombro. Luego volvió a ver a su madre. Parecía mayor mientras sostenía la mano de una mujer embarazada que estaba en trabajo de parto, Noá estaba en un rincón de la habitación en la imagen que mostraba la esfera azul. Luego hubo un funeral. En la imagen, Noé lloraba mientras miraba una tumba mientras una hermosa mujer tomaba su mano y dos niños se acerraban a su túnica, la esfera parecía representar el funeral de Lili. El último mostraba a un viejo Noá con una sonrisa orgullosa mientras miraba a dos mujeres que se parecían mucho a Lili en sus rasgos. Tomás Balbán les estaba dando una especie de recompensa y, según sus expresiones, no parecía inútil. Más esferas surgieron del mar, representaban la segunda vida de Noé y sus luchas durante su viaje. Flotaban junto a las esferas con las imágenes de la vida que el cielo y la tierra tenían planeada para él, el contraste entre esas dos vidas podía hacer que cualquiera se lo pensara dos veces antes de elegir qué camino tomar. La energía mental gastada para crear esas esferas escapó del control de Noé y pasó del lado de la figura, estaba claro que esos eventos eran parte de la tribulación de la tierra. Noé parecía atónito pero, en realidad, miraba aquellas imágenes con profundo interés. Quería memorizar lo que había sacrificado para forjar su determinación antes de que estallara su ira. Cuando estuvo alto de esa vida imaginaria, levantó una mano hacia las runas que sieren el centro de su esfera. Las runas emitieron un zumbido ante su orden, pero el resoplido de la figura, seguido de sus fuertes palabras, impidió que ese ruido resonara más. «Soy la tierra. He dado a luz a la especie que sier incluso antes de que tú nacieras. ¿De verdad pensaste que me afectarían?» Fue en ese momento que Noé decidió recuperar el control de su energía mental, la ira que había reprimido para escuchar plenamente las palabras de la tierra estalló, haciendo explotar las esferas que representaban la vida de Noé. A Noé no le importaban muchas cosas, se podría decir que sólo había unas pocas cosas que importaban en su mente. El cultivo estaba en primer lugar, no había nada que valorara más que su poder personal. Sin embargo, a lo largo de su vida en busca de métodos para cultivarse, comenzó a preocuparse por unas pocas personas. N-0V3 Real fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N-0V3LB1N. La más importante era su madre, Lily, la mujer que había renunciado a todo sólo para darle más tiempo para crecer, sacrificándose para liberarlo de las ataduras de la familia Balvan. Ahora, después de su conversación con la tierra, parecía como si el sufrimiento de Lily y las dificultades de Noé hubieran sido parte de los arreglos del cielo y la tierra. La ira de Noé explotó, los sentimientos que mantenía sellados mientras esperaba volverse lo suficientemente fuerte para vengarse de su padre salieron a la luz en ese momento. La tierra había estado tomando lentamente el control de la energía mental de Noé antes, pero ahora toda la esfera mental resonaba con él. La figura etérea de Elon se disparó hacia la tierra, sus fauces se abrieron mientras rugía hacia la figura azul. Inútil. La tierra habló mientras extendía una mano hacia la cabeza de la bestia, la carga de Elon fue detenida por ese simple gesto. Día luz a todos los seres vivos de este mundo, ¿pensaste que modificarlo un poco había que se escapara de mi control? La energía mental que se había acumulado en las esferas y que se había dispersado en el mar se elevó una vez más y rodeó la figura azul después de que habló. Luego, envolvió a Elon, la energía mental bajo el control de la tierra comenzó a entrar en el cuerpo del dragón como si intentara tomar el control sobre la forma etérea de la bestia. Fue en ese momento que la voluntad de Noah dentro de Elon comenzó a contraatacar, oleadas de dolor alcanzaron a Noah debido a los sentidos compartidos con su compañero de sangre mientras la voluntad del cielo y la tierra y la suya luchaban dentro del dragón. Un segundo de silencio transcurrió dentro de la esfera mientras ambas voluntades luchaban sin poder vencer a la otra. Las cejas de la figura se fruncieron cuando vio que no podía tomar el control de la criatura, la mano que sostenía al dragón se arqueó, apuñalando sus dedos dentro de su cabeza y vertiendo más energía mental dentro de su piedra. Lo que siguió a ese gesto fue una explosión. La figura etérea de Elon explotó sólo para reformarse nuevamente en el centro de la esfera mental. Se podían ver innumerables grietas en su cuerpo, Noah sabía por el dolor que estaba experimentando que las heridas de su compañero de sangre eran graves, tomaría un tiempo curarlas. Sin embargo, su sacrificio no fue en vano. Ahora había confirmado que su voluntad podría usarse para luchar contra la tierra. Tal determinación al desafiar nuestra voluntad, todo lo que tocas parece convertirse en nuestro enemigo. La tierra volvió a hablar mientras observaba la mano que había usado para defenderse de Elon. El color azul que irradiaba esa extremidad se había vuelto más suave después de que se usó parte de la energía mental que hacía la figura, estaba claro que había un límite establecido para su poder. Noah estiró una mano, el líquido refinado aliento dentro de su mente se disparó hacia él y tomó la forma de dos sables negros. Esas armas etéreas irradiaban una intensa nitidez, el significado de Noah estaba completamente exudado por sus auras. La tierra hizo lo mismo, parte de la energía mental restante bajo su control se reunió en sus manos y tomó la forma de dos sables azules, era hora de un choque frontal. Noah y las voluntades del cielo y la tierra lucharon por tomar el control del mar bajo sus pies pero no había un ganador claro. La voluntad del cielo y la tierra era más fuerte pero Noah detonó decisivamente la energía mental que comenzaba a escapar de su control cada vez, sin dejar combustible. Para que la tierra lo use. Entonces, Noah voló a gran velocidad en dirección a la figura azul. Se lanzaron muchos cortes en menos de un segundo, Noah expresó el completo dominio de las tres formas de Asura mientras atacaba la tierra. El otro, sin embargo, no mostró ningún defecto ya que atacó la espalda de Noah usando su mismo arte marcial. Los sables negros y azules chocaron entre sí a medida que continuaba la serie de ataques, se crearon ondas de choque después de cada choque que se propagaron hacia las paredes de la esfera mental. Sin embargo, no pudieron causar ningún daño ya que las oscuras capas protectoras impedían que cualquier forma de ataque llegara a las paredes. Noah se había preparado e incluso tenía bastante experiencia en peleas dentro de la esfera mental, sabía que su mente podía sufrir graves heridas si no tomaba precauciones. La luz irradiada por la figura azul se volvió menos intensa a medida que se gastaba más energía mental para igualar los ataques de Noah. Por otro lado, los sables de Noah lograron mantener su brillo incluso después de más de 50 intercambios. No era una diferencia en el poder de sus voluntades, los sables de Noah estaban formados por aliento bajo su control, eran más duraderos que los de la Tierra ya que no estaban hechos sólo de energía mental. Noah presionó en su ofensiva sin interrupción, la Tierra fue lentamente puesta en una posición pasiva a medida que se gastaba más energía mental bajo su control. Entonces, una de las armas de Noah logró perforar el sable azul que parecía bloquearlo y aterrizó sobre la figura azul, apuñalando directamente el centro de su frente. La agudeza contenida en el sable negro se extendió, creando grietas en la ahora pálida figura que simplemente detuvo sus ataques y observó a Noah con una mirada llena de arrogancia y desprecio. Nos volveremos a encontrar si logras sobrevivir al cielo y a las filas heroicas, entonces veremos si tu alma puede alcanzar la divinidad. La Tierra habló por última vez antes de que su cuerpo se rompiera en muchos pedazos y esos fragmentos de energía mental regresaran al mar que ahora estaba desprovisto de la voluntad del cielo y la Tierra. Un estruendo llenó el interior de la esfera mental después de que la Tierra fue derrotada, las capas oscuras que protegían las paredes se rompieron cuando el mar de conciencia de Noah se amplió en muchos tamaños. La esfera mental pareció cruzar algún tipo de barrera a medida que se expandía, sólo para detenerse unos segundos después de que esa capa invisible se perforara. Fue en ese momento que Noah abrió sus ojos materiales y la habitación a su alrededor tembló. La presión aplicada en su mente por la habitación pareció retraerse a medida que la conciencia de Noah se expandía, pronto pudo sentir la totalidad de la mansión e incluso las áreas dentro de la niebla mística detrás de él. Además, su mente podía sentir débiles rastros del aliento dentro de la materia, Noah vio cómo ese aliento contenía una especie de voluntad más pura que la que normalmente encontraba en el aliento. Luego, mientras todavía estaba en el proceso de acostumbrarse a su nuevo poder, fue iluminado. Sin embargo, la iluminación no se trataba de la creación de su técnica de cultivo, sino del otro centro de poder que había estado estancado durante tantos años. Noah finalmente supo lo que tenía que hacer para mejorar su cuerpo. La iluminación no vino del mundo que lo rodeaba ni del nuevo poder que tenía su mente, en realidad llegó cuando revisó las palabras de la Tierra. Una sonrisa apareció en su rostro cuando la idea tomó forma, su energía mental se gastó rápidamente para alimentar la técnica de deducción divina, pero después de ese gasto se creó agua más brillante desde el fondo de su esfera. Noah era ahora un mago de rango 4, su mar de conciencia produciría una energía mental mejor y más fuerte. Noah controló la nueva energía mental y la hizo entrar en las inscripciones en las paredes de su esfera, sus pensamientos corrían a una velocidad inimaginable mientras analizaba los detalles de su idea. Me llamaste abominación, no tendrás palabras para mí una vez que mi método de nutrición corporal esté completo. Su conciencia buscó un lugar encima de la mansión mientras pensaba eso. Allí encontró otra conciencia fuerte que parecía prestar atención al área, Noah sintió su sorpresa cuando sus pensamientos conectaron con ella. ¿Quién? Espera. ¿Eres tú, príncipe? ¿Cómo es esto posible? Noah escuchó claramente los pensamientos de la conciencia mientras todavía estaba dentro de la mansión. Anciano, ¿alguna vez fuiste ciudadana de la parte central del continente, verdad? Noah habló mentalmente, sabía que el anciano enviado para acompañar a su grupo estaba en algún lugar encima de su mansión, por lo que le resultó fácil encontrarlo. Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. Lo más importante, ¿cómo lograste encontrarme? Los pensamientos del anciano resonaron dentro de la esfera de Noah, pero Noah ignoró por completo su pregunta mientras hablaba de nuevo. Anciano, tengo una solicitud. Pasó algún tiempo antes de que Noah se acostumbrara a su nuevo poder. Las paredes de su habitación temblaban cada vez que la mirada de Noah las recorría, la presión irradiada por su nueva energía mental era capaz de afectar el mundo material, Noah temía que sin darse cuenta mataría a algunos de los cultivadores de su grupo si salía de la mansión. Antes de aprender a controlarse. Mientras tanto, estaba asombrado por el nuevo mundo que pudo ver. Cada material que hacía su mansión exudaba aliento, pero su composición interna contenía un tipo diferente de energía. El aliento dentro de la materia no sólo era más puro y denso, sino que también llevaba una voluntad espesa que le asignaba funciones específicas. Noah no pudo entender el significado detrás de ese testamento, sólo pudo elegir algunos detalles aleatorios pero estaba seguro de una cosa. Ese testamento contenía las leyes que el cielo y la tierra habían establecido. Noah sabía que para afectar tal aliento tenía que usar una voluntad más fuerte, lo que significa que su esperanza de crear una técnica de cultivo de rango 4 mientras era sólo un mago humano era simplemente un sueño vano o un proyecto que le habría llevado décadas. Completar. Ahora que era un mago de rango 4, podía decidir reanudar sus experimentos con su técnica de cultivo, pero la iluminación que surgió después de su tribulación de la tierra era un asunto demasiado apremiante para posponerlo. Eso fue porque se trataba de un método de nutrición corporal. El cuerpo de un cultivador era su base, el crecimiento tanto de la mente como del Dantian se vería obstaculizado si el cuerpo no fuera capaz de contenerlos. El mar de conciencia presionó menos el cuerpo que el Dantian, pero Noah ya estaba en la etapa líquida del tercer rango, algún tipo de limitación seguramente aparecería antes de su tribulación celestial. Por eso decidió trabajar primero en su método de alimentación. Además, la idea que tenía era simplemente tan asombrosa que no pudo contenerse. En una zona aparentemente desolada cerca de la niebla mística pero lejos del campamento de la colmena, un Noah encapuchado esperaba tranquilamente frente a una enorme caravana. Se podían ver runas a los lados de los muchos carruajes que formaban la caravana, sabía que estaban destinadas a contener a quien estuviera dentro de ellos. Un hombre gordo salió del primer vagón y se acercó a Noah con una amplia sonrisa en el rostro. Mi señor, esta es la primera vez que viajó tan lejos para completar una venta. Nuestro amigo común dijo que estaba dispuesto a comprar esclavos en grandes cantidades, espero que haya dicho la verdad. El gordo fue inmediatamente al meollo del asunto cuando habló. El hombre era un cultivador de tercer rango y también un traficante de esclavos con el que Noah había contactado a través del mayor de su grupo. Necesito cultivadores con un cuerpo de rango 3, al menos 100 de ellos. Noah expresó sus necesidades sin importarle las palabras del comerciante. Los ojos del hombre se iluminaron al escuchar la cantidad de esclavos solicitados por Noah, junto sus manos en su cintura mientras se inclinaba hacia él para susurrar algo. Has venido a la persona adecuada. Tengo a las mejores mujeres del continente, todas entrenadas para servir a sus amos sin quejas y con un cuerpo lo suficientemente fuerte como para servir incluso a los cultivadores más poderosos sin quebrarse. El comerciante habló con una expresión lastiva, Noah volvió a mirar a la caravana mientras expresaba sus requisitos con mayor claridad. El género no importa. Todo lo que pido es cultivadores con un cuerpo de rango 3 que tengan una alta tolerancia al dolor. Cerca del campamento de la colmena, unos kilómetros más adentro de la niebla mística. Noah supervisó a los cultivadores de su grupo mientras cavaban una estructura subterránea. Cien cultivadores estaban detrás de él, tenían inscritas cadenas alrededor de su cuello y muñecas y todos tenían un cuerpo de rango 3, eran los esclavos que Noah le había comprado al comerciante. He reunido las bestias mágicas que has solicitado, príncipe. Todas están en el tercer rango pero sus elementos no son tan variados ya que la niebla mística no ofrece esa variedad de criaturas. El anciano habló a través de su conciencia con Noah, este último le había encargado capturar tantas criaturas de rango 3 como pudiera mientras estaba ocupado comprando esclavos. Gracias, anciano, puede enjaularlos dentro de mis habitaciones subterráneas cuando se complete el trabajo. Además, tengo que pedirle que insonorice toda esta área, no quiero que mis experimentos atraigan atención no deseada. L1 Terari N0V3L acogió la primera aparición de este capítulo en N0Bel.B1N. Noah respondió a través de su mente, sus ojos irradiaban una frialdad escalofriante mientras se preparaba para forjar una abominación. La construcción de las instalaciones subterráneas de Noah no tomó mucho, los trabajadores eran cultivadores de segundo y tercer rango después de todo, cavar e insonorizar la estructura era fácil para seres de tal poder. La estructura tenía cuatro áreas separadas, una para los esclavos, otra para las bestias mágicas, una reforzada para los experimentos y otra donde Noah podía descansar o cultivarse. Noah entró a la estructura seguido por los esclavos que había comprado recientemente y ordenó a todos los demás que se fueran, no tenía que haber testigos de sus experimentos. He reunido el aliento que usted pidió, príncipe. Los cultivadores en la etapa líquida del tercer rango aquí son sólo del elemento fuego, agua y viento, pero debería haber una variedad mayor una vez que se establezca el vínculo entre su la mansión y el archipiélago están terminados. Kate habló mientras le entregaba un anillo espacial a Noah y se inclinó antes de dejarlo sólo en las instalaciones recién construidas. Noah inspeccionó el contenido del anillo, pudo ver que su interior estaba lleno de cristales brillantes similares a los créditos de obsidiana pero que tenían tres colores diferentes. Ya tengo todos los ingredientes, por fin puedo empezar. Pensó Noah mientras usaba el anillo y conducía a los esclavos hacia la parte más profunda de la estructura subterránea. Los gritos de las bestias mágicas encadenadas en otra área llenaron la estructura pero Noah los ignoró por completo, su mente revisó la idea detrás de su método de nutrición corporal por última vez antes de comenzar a trabajar en su creación. Los humanos de ese mundo tenían un enemigo mortal, o mejor dicho, una amenaza constante. Las bestias mágicas. Esas criaturas eran seres poderosos que parecían capaces de formar manadas en poco tiempo y que siempre estaban impulsados por su hambre interminable, los cultivadores debían limpiar constantemente las áreas alrededor de sus ciudades y dominios para evitar que los plebeyos y los cultivadores más débiles fueran atacados. Lo peor era que las bestias mágicas tenían un camino claro hacia el poder, no tenían ningún requisito de elemento o fuente para aumentar su nivel, simplemente podían absorber aliento de cualquier cosa que lo contuviera y hacer lo suyo. Se desconocía el motivo. Los cultivadores habían estudiado las bestias mágicas desde que entraron en contacto con ellas por primera vez, intentaron aprender cómo podían volverse más fuertes sin ninguna limitación para su elemento, investigaron cómo podían comer cualquier cosa que contuviera aliento para elevar su nivel. Sin embargo, nadie podría jamás recrear esa cualidad. Muchas técnicas, métodos y drogas se inspiraron en el método de entrenamiento de las bestias mágicas, pero eran sólo imitaciones que no podían igualar al original, nadie hasta el día de hoy había tenido éxito en esa hazaña. Noé no fue una excepción. Podría ser considerado un experto en lo que a bestias mágicas se refiere, su interés por esas criaturas había nacido cuando el dragón atacó su mansión cuando él era apenas un niño y nunca se había desvanecido. Sin embargo, incluso con las enseñanzas de la academia y después de absorber la herencia de Bloodline, no tenía ni idea del peculiar proceso de entrenamiento de esas criaturas. Sabía lo que sentían las bestias mágicas, la herencia Bloodline le hizo experimentar la vida de los gusanos excavadores e incluso le dejó parte de sus instintos pero aún no podía encontrar la respuesta a la pregunta que había afligido a los cultivadores a lo largo de toda su historia. N0V3Real fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Sin embargo, no necesitaba entender cómo trabajaban las bestias mágicas para crear su método de alimentación. Quien sobreviva será liberado y recibirá recursos de cultivo, simplemente haz lo mejor que puedas. Noé mintió mientras hablaba con los esclavos encadenados en el área que estaba reservada para ellos, quería estar seguro de que harían todo lo que estuviera en su poder para mantenerse con vida pero aún tenía que decidir sobre el destino de los sobrevivientes. Sus experimentos se verían afectados si los esclavos decidieran renunciar a la vida debido al dolor que iban a sufrir, Noé les dio esperanza para asegurarse de que harían lo mejor que pudieran para soportar el procedimiento antes de comenzar. Una hoja apareció en sus manos, describía las aptitudes de los esclavos así como el nivel de sus centros de poder y entrenamiento, todo había sido enumerado de manera ordenada por el traficante de esclavos. Debería comenzar con alguien con aptitudes para el fuego, después de todo tengo más aliento y bestias mágicas de ese elemento. Noa decidió y escogió al azar un esclavo del elemento fuego entre los que había comprado. Era un hombre vestido con ropas andrajosas y con el cuerpo lleno de cicatrices, estaba claro que había sufrido mucho antes de convertirse en esclavo y ser vendido a Noé. Noa lo llevó a la sala central de la estructura subterránea donde lo ató a la pared. Luego, tomó uno de los cristales rojos del anillo que Kate le dio, el líquido aliento contenido en su interior era del elemento fuego y provenía de uno de los cultivadores de rango 3 de su grupo. Noa acercó el cristal a su cabeza, su figura semitransparente dentro de su mar de conciencia alcanzó las paredes de la esfera y extendió sus manos etéreas hacia el mundo exterior para crear una conexión por donde el líquido aliento pudiera pasar. Poco a poco, el aliento del elemento fuego entró en la esfera mental de Noa a través de su figura semitransparente y fue atacado por su esfera mental. Noa era un mago de rango 4, eliminar la voluntad del cielo y la tierra de ese aliento era una tarea fácil, simplemente era demasiado fuerte para ello. En cuestión de minutos, Noa almacenó con éxito aliento de un elemento diferente dentro de su esfera mental. De esa manera, podría potencialmente forjar objetos para cultivadores de otro elemento, pero sus intenciones eran diferentes en ese momento. Refinarlo fue aún más fácil, Noa casualmente llenó el aliento con una voluntad que llevaba su ambición, el aliento rojo se convirtió en un lago sin forma que parecía listo para explotar después de eso. Este definitivamente no es el significado correcto con el que se llena el aliento, pero solucionaré este problema más adelante. Pensó Noa mientras se levantaba y iba a recoger una bestia mágica del elemento fuego del área cercana. La criatura era un lobo de fuego en el tercer rango, la jaula que lo contenía era un elemento inscrito que el anciano había solicitado específicamente del archipiélago, las líneas en su superficie fueron creadas después de la técnica de copia del demonio divino. La poderosa conciencia de Noa se centró en la mente de la bestia, el lobo sintió como si un terremoto estuviera ocurriendo dentro de su mente antes de que sus ojos perdieran cualquier rastro de vida, Noa sólo necesitó un pensamiento para matar a la bestia. Noé llevó el cadáver de la bestia al lugar donde estaba encadenado el esclavo y lo puso junto al hombre. Aguanta ahora. Habló por última vez antes de poner una mano sobre el hombre y el cadáver. Luego, controló el aliento rojo dentro de su mente para llenar el cadáver, el cadáver de la bestia pareció licuarse cuando entró en el cuerpo del hombre. Los humanos generalmente envidiaban el camino fácil hacia el poder que tenían las bestias mágicas. No se podía evitar, las bestias mágicas no necesitaban técnicas ni necesitaban prestar atención a su elemento, esa era una de las razones por las que era imposible exterminarlas por completo, parecían ser seres privilegiados en el viaje de cultivación. Noé no fue la excepción, envidiaba a esas criaturas como lo hacía cualquier otro humano. Cultivar sin la necesidad de una técnica era el sueño de todo cultivador, no necesitarían el apoyo de organizaciones para aumentar su poder si algo así fuera posible. Sin embargo, nadie había logrado imitar completamente el método de cultivo de las bestias mágicas. Noa nunca se había considerado alguien con un talento increíble y mucho más inteligente que nadie, su poder provenía del trabajo duro, una determinación asombrosa y un sacrificio, sólo pudo tomar esas decisiones a una edad temprana. Sin embargo, había algo que había sospechado desde que escuchó sobre los intentos de imitar a esas criaturas. Este mundo tenía seres capaces de volar, dioses, tierras inmortales, no estaba limitado a límites mortales como el anterior. Además, los cultivadores habían aparecido hace mucho tiempo, por lo que era seguro asumir que se habían intentado experimentos con las bestias mágicas durante un largo periodo. Si esos poderosos cultivadores del pasado no hubieran podido encontrar una solución al problema, entonces simplemente no había solución. Los humanos no podían imitar a las bestias mágicas, ese camino conducía a un callejón sin salida, ese método de cultivo estaba limitado a esas criaturas. Por eso Noa pensó que, si imitar a una bestia mágica era imposible, la única opción que le quedaba era convertirse en una bestia mágica. El método de forja elemental podría fusionar dos materiales en uno, modificándolo y dándole un significado a través del refinado aliento del cultivador que realiza la inscripción. Noa usó la técnica de deducción divina para analizar mejor su inspiración, luego eligió usar el cuerpo de un humano como material central y el cuerpo de las bestias mágicas como el material que tenía que fusionarse. Sin embargo, hubo muchos problemas con su idea. En primer lugar, necesitaba una gran cantidad de cultivadores y bestias mágicas para continuar con sus experimentos, necesitaba humanos que estuvieran dispuestos a soportar el dolor del procedimiento para obtener datos confiables. Entonces, hubo un problema que concernía a su elemento. Los cultivadores de la oscuridad eran difíciles de encontrar y también lo eran las bestias mágicas del mismo elemento, el método de forja elemental usaba un aliento que coincidía con el cultivador que lo realizaba, lo que significa que Noa se habría visto obligado a experimentar sólo con seres del elemento oscuridad. Además, su mansión no podía albergar tantas bestias y esclavos, necesitaba un lugar donde pudiera experimentar sin ser interrumpido y sin miradas juzgadoras, lo que iba a hacer no era exactamente ético después de todo. Sin embargo, con el respaldo de Ibe, todos esos problemas se resolvieron en poco tiempo. Las instalaciones subterráneas se construyeron rápidamente, estaban bastante vacías, pero Noa no necesitaba muebles lujosos allí. L1 Terari N0V3L acogió la primera aparición de este capítulo en N0Bel.B1N. Los esclavos habían sido obtenidos con la ayuda del anciano, Noe era inmensamente rico en este momento, su riqueza apenas se había visto afectada por esa compra. Las bestias mágicas habían sido capturadas por el anciano de su grupo, la niebla mística era una zona de peligro, sus entrañas estaban llenas de esas criaturas. Luego, en lo que respecta al aliento de un elemento diferente, les había pedido a los cultivadores en la etapa líquida del tercer rango de su grupo que llenaran versiones casi vacías de créditos de obsidiana con él. Según la idea de Noa, lograr fusionar el cuerpo de una bestia mágica con el de un humano no aumentaría su nivel, simplemente cambiaría por completo la naturaleza de ese cuerpo. Por eso necesitaba que su nivel fuera el mismo, cada pequeña diferencia podría crear una reacción en cadena destructiva que finalmente haría que el experimento fracasara. En cuanto a por qué pidió sólo el aliento de los cultivadores en la etapa líquida, fue porque estaban en su mismo nivel de cultivo. El propósito de los experimentos era crear un procedimiento confiable que Noa eventualmente aplicaría a sí mismo. Cuando llegara ese momento, Noa todavía sería un cultivador de etapa líquida en el tercer rango ya que había decidido no acercarse a la etapa sólida hasta que creara una técnica de cultivo. Noa no podía arriesgarse a calcular mal algo debido a una diferencia en el poder del aliento, por lo que limitó su solicitud a aquellos en la etapa líquida. Capturar vivas a las bestias mágicas también era otra forma de precaución, Noa podía matarlas con su mente justo antes de que comenzara el experimento para estar seguro de que la calidad del cadáver no se veía afectada de ninguna manera. Sólo había un gran detalle del que Noa no estaba seguro. Fusionar los cuerpos de un humano y de una bestia mágica seguramente crearía un producto terminado poderoso, pero no podía estar seguro de que el cultivador tendría acceso al método de cultivo de las bestias mágicas. Sin embargo, la única forma de resolver esa duda era tener éxito en sus experimentos. Los gritos resonaron en el área subterránea. Noa mantuvo sus manos selladas sobre el esclavo que gritaba y el cadáver licuado de la bestia. Su mirada penetrante memorizó todos los acontecimientos ocurridos desde que comenzó a fusionar esos dos cuerpos. Piel con piel, músculos con músculos, órganos con órganos, me centraré en la contención más adelante. Decidió Noa mientras la piel de la bestia entraba lentamente en el cuerpo del hombre. El hombre gritó sin cesar cuando ese material externo se fusionó con su piel, cambiando para siempre sus capacidades. El pelaje gris comenzó a crecer en el esclavo, los primeros signos de mutación habían aparecido pero a Noa no pareció importarle. Estaba concentrado en ver si el procedimiento era factible, tenía tiempo de perfeccionarlo más adelante. Después de la piel, llegó el momento de los músculos. El hombre tembló cuando los músculos del lobo de fuego se licuaron y entraron en sus músculos, su temperatura también subió debido al peculiar cuerpo de la bestia mágica. Sus habilidades se están transmitiendo. Noa exclamó en su mente cuando vio que los músculos del hombre estaban adquiriendo algunas de las habilidades del lobo de fuego. Sin embargo, antes de que todo el sistema muscular del hombre se llenara con el de la bestia mágica, un humo gris comenzó a salir del esclavo. La temperatura de los nuevos músculos del esclavo aumentó a gran velocidad, la piel sobre ellos no pudo soportar tal calor y comenzó a arder, emitiendo humo gris en el proceso. Noa sabía que había cometido algún error en ese momento y que ya era demasiado tarde para el esclavo. Por eso no dejó de fusionar los dos cuerpos, quería acumular tanta experiencia como pudiera antes de que el esclavo muriera y el experimento fracasara. Se completó la fusión del sistema muscular y la atención de Noa se centró en el sistema esquelético. Los huesos de la bestia mágica comenzaron a licuarse y entrar en el cuerpo del esclavo, resonaron sonidos de crujidos cuando los huesos del hombre fueron modificados debido al método de forja elemental. El esclavo nunca había dejado de gritar desde que comenzó el experimento, su cuerpo estaba siendo modificado mientras estaba completamente despierto, era como si estuviera experimentando una tribulación de dolor en ese momento. Luego, antes de que Noe pudiera siquiera fusionar la mitad de los sistemas esqueléticos, la piel del hombre se quemó por completo y el esclavo murió. El primer experimento de Noe fue un fracaso. Eso era de esperarse, Noa no podía esperar obtener algún resultado tan pronto, especialmente cuando intentaba algo que nadie había podido hacer. Su energía mental rápidamente entró en las líneas brillantes en las paredes de su mar de conciencia, la técnica de deducción divina lo ayudó a encontrar rápidamente la razón detrás de ese fracaso. La fusión de las pieles no fue lo suficientemente buena, las capacidades de la piel de la bestia mágica no se transmitieron debido a eso. Bueno, es mejor decir que una fusión tan laxa no podría expresar sus cualidades. La piel del esclavo no obtuvo las cualidades de la bestia mágica por lo que no fue capaz de soportar los músculos ardientes debajo de ella, lo que provocó la muerte del esclavo. Parece que no puedo ignorar una buena fusión incluso en las primeras etapas de la fusión no podría tener repercusiones mortales. Mi voluntad también está un poco apagada, pero no parece causar un fracaso todavía. Al menos ahora sé que las habilidades de la criatura se pueden transmitir de generación en generación. Un híbrido perfecto debería poder llevar las capacidades de ambos mundos. Sólo tomó un experimento para que Noa pudiera recoger tantos detalles, la técnica de deducción divina junto con la energía mental producida por un mar de conciencia de rango 4 ya estaba mostrando su poder. Necesito tomarlo lentamente, debo asegurarme de que las pieles se hayan fusionado completamente antes de pasar a los músculos. Lo mismo debe hacerse con los huesos y órganos, lo que significa que el procedimiento llevará más tiempo de lo que había previsto. Inicialmente, Noa había pensado que podía fusionar todo y luego hacerlo tomar la forma de un cuerpo humano, pero ese enfoque no era posible. El cuerpo del cultivador comenzaría a mutar tan pronto como la fusión alcanzara cierto punto, lo que significa que las habilidades de la bestia mágica aparecerían durante el procedimiento. Luego, Noa tomó uno de sus sables blancos y abrió el cadáver del esclavo, básicamente estaba realizando una autopsia. No podía dejar ningún detalle atrás al realizar un experimento tan invasivo, tenía que ver realmente los cambios que ocurrían dentro del cuerpo humano. Los huesos del esclavo tenían muchas grietas, eso era de esperarse ya que Noa apenas había comenzado a modificarlos. Sin embargo, a los músculos del hombre les crecían pelos grises, parecía que parte de la piel de la bestia se había mezclado con ellos durante la fusión. Ambos problemas habían sido causados por la falta de control de Noa pero también se podría decir que no pudo evitarlo. Era un mago de rango 4, su conciencia era tan fuerte que el control de Noa se acercaba a la perfección. Sin embargo, casi la perfección no parecía ser suficiente. Todavía me queda algo de aliento del elemento fuego en mi mente, lo intentaré de nuevo con un lobo de fuego y con un cultivador de fuego. Pensó Noa cuando terminó de analizar el primer experimento. Estaba intentando algo inaudito con un método de inscripción poco confiable y un aliento líquido que no coincidía con su elemento. Ser impreciso era algo que no podía evitar en su primer intento, necesitaba familiarizarse con el procedimiento para minimizar el descontrol, necesitaba experiencia en el procedimiento, y tenía que encontrar los demás obstáculos que le esperaban como profundizó en la experimentación. Noa limpió rápidamente la habitación usando el humo negro del hechizo forma demoníaca, no quedó nada del esclavo muerto y del cadáver mutilado de la bestia mágica, no quería que nadie supiera lo que estaba haciendo después de todo. Noa sacó a otro esclavo de su área y lo llevó a la sala central de la estructura subterránea. Rápidamente lo encadenó a la pared y fue a matar a otro lobo de fuego. La publicación inicial de este capítulo se produjo en el sitio N0V3L, BIM. Esta vez, Noa sabía que probablemente fracasaría. La esclava era una mujer mientras que la bestia mágica era un hombre, Noa estaba bastante seguro de que los géneros afectarían la fusión pero quería probarlo para recopilar más información. Con el restante aliento rojo refinado dentro de su mente y colocando sus manos tanto sobre el esclavo como sobre la bestia, Noa comenzó su segundo experimento. Como era de esperarse, los dos cuerpos mostraron signos de rechazo ya que su piel comenzó a fusionarse. Un trozo de carne explotó directamente cuando la piel de la bestia mágica se fusionó, Noa hizo todo lo posible por contener el rechazo pero finalmente falló, otro experimento resultó ser un cadáver sin piel. No puedo mezclar géneros, lo que significa que obtener recursos precisos será un poco más problemático, pero no debería haber ningún problema después de establecer la conexión con el archipiélago. Tendré una variedad más amplia de bestias mágicas y aliento líquido en mi poder. Disposición en ese momento. Pensó Noa mientras limpiaba el área nuevamente. Como mago de rango 4, todavía estaba lejos de alcanzar su límite, incluso con el uso constante de la técnica de deducción divina. Los gritos resonaron sin parar en la estructura subterránea. Noa experimentó casi sin interrupción, esa era la primera vez que realmente estaba probando los límites de su nueva esfera mental y los resultados lo dejaron increíblemente satisfecho. El mar dentro de su mente parecía interminable, sentía como si lo único que pudiera reducir su cantidad fuera la técnica de deducción divina. Sin embargo, incluso en ese caso, la energía mental agotada se reponía rápidamente, su mente simplemente la producía a una velocidad increíble. Esto está realmente en otro nivel, no es de extrañar que haya tanta diferencia entre las filas heroicas y humanas. Noa pensó vagamente mientras usaba el humo de su hechizo de forma demoníaca para limpiar el área de experimentación. Para entonces, había intentado fusionar el cuerpo de una bestia mágica con el de un humano 64 veces y siempre había fallado. Durante ese periodo, Noa había descansado sólo una vez, incluso el uso continuo del método de forja elemental no podía cansar esa mente poderosa demasiado pronto. Debería ser el primer mago de rango 4 en la historia del método de forja elemental, no creo que nadie haya sobrevivido a este nivel. Noa adivinó mientras tomaba otro esclavo de la otra área. El método de forja elemental básicamente había desaparecido y Noa tenía todos los registros sobre sus practicantes anteriores. Ninguno de ellos sobrevivió hasta el cuarto rango, todos murieron o resultaron heridos permanentemente debido a la reacción que acompañó al método de inscripción. Noe fue la única excepción. Su ventaja inicial le había dado una mente robusta desde su nacimiento, su esfera mental sólo se había agrandado más rápido gracias al método de forja elemental, hacía tiempo que había dejado de sentir dolor porque almacenaba aliento dentro de su mar de conciencia. 64 fracasos, junto con el uso constante de la técnica de deducción divina, le dieron muchas ideas sobre lo que concernía a sus experimentos. Había probado muchos enfoques, iniciando la fusión a partir de diferentes tejidos. Había iniciado la fusión en la piel, en los órganos internos, en los músculos y en los huesos, incluso había variado el orden en que avanzaba la fusión y la había detenido a mitad de camino. El resultado fue que, por mucho que lo intentara, comenzar con la piel y luego acercarse lentamente a los interiores era la forma más estable de fusión. En última instancia, Noe se vio obligado a ralentizar la fusión para estabilizar el tejido afectado y evitar rechazos cuando comenzó a fusionar los tejidos más internos. Eso llevó a un procedimiento aún más largo y doloroso que la mayoría de los esclavos no podían soportar, pero que también proporcionó mejores resultados. Durante sus últimos experimentos, Noe había logrado fusionar piel, músculos y huesos, el único problema seguían siendo los órganos internos que parecían sufrir siempre algún tipo de rechazo. Fue sólo cuando murió el esclavo número 64 que Noe comprendió que le faltaba algo, el fallo en la fusión ya no era culpa suya en ese momento. La única variable que no calcule es la compatibilidad a nivel de comportamiento. Pensó Noe mientras regresaba a su área para deducir. Género, aptitud, nivel de cultivo, Noe ya se había asegurado de que esos campos coincidieran al elegir un esclavo y una bestia mágica. Sin embargo, parecía que la fusión siempre encontraría algún tipo de rechazo cuando empezaba a afectar las partes más internas del cuerpo humano. Eso llevó a Noe a pensar que tenía que encontrar un esclavo y una bestia mágica que coincidieran en un nivel más profundo, lo que significa que incluso sus personalidades tenían que ser similares. Esto es bastante problemático, las bestias mágicas realmente no tienen personalidad y estoy trabajando con esclavos que han sido entrenados para servir a un amo, cualquier rastro de su comportamiento real podría haber desaparecido para siempre. Otro obstáculo apareció frente a Noe. Pero entonces, se había acostumbrado al procedimiento, sólo tenía que afinar esos detalles para tener éxito. Para las bestias mágicas, sólo puedo usar mi instinto para clasificar su comportamiento en términos humanos. En cuanto a los esclavos, supongo que sólo puedo preguntarles a ellos. Noa suspiró cuando llegó a esa conclusión, las interacciones humanas nunca habían sido su punto fuerte después de todo. Al día siguiente, Noe entró en el área subterránea donde se guardaban los esclavos. El área parecía más grande ahora que sólo quedaban 36 esclavos, Noa examinó cuidadosamente a cada uno de ellos antes de decidir quién se acercaba primero. Los esclavos tenían miradas carentes de vida, los gritos de sus compañeros y los gritos de las bestias encadenadas no afectaban en lo más mínimo su estado de ánimo. Noa no pudo evitar maldecir ante esa vista. Esos esclavos parecían estar bien entrenados pero, en lo que concernía a su situación, esa cualidad era en realidad una desventaja. ¿Qué me puedes contar acerca de ti? ¿Qué te gusta más? Descríbete a ti mismo con algunas cualidades. ¿Te consideras una persona agresiva? Noa hizo esas preguntas mientras interrogaba a los esclavos, quería crear un perfil completo de su personalidad antes de continuar con los experimentos. Afortunadamente para él, las cadenas con inscripciones que unían a los esclavos los obligaron a responder honestamente a las preguntas de Noa. Incluso si su personalidad había sido suprimida o casi rota por su entrenamiento, Noa aún podía recoger algunas pistas y crear un perfil general para cada esclavo, ahora sólo tenía que unir a cada uno de ellos con una bestia correspondiente. Noa sabía que cada especie de bestias mágicas tenía un comportamiento diferente. Algunas especies eran más agresivas, otras eran más imprudentes, otras eran astutas, muchas cualidades podían distinguirlas. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de B1NN0V3L. Por ejemplo, a los lobos de fuego les gustaba formar grupos grandes pero eran bastante desorganizados e imprudentes en su comportamiento. Por el contrario, los lobos lightning formaban manadas menos numerosas pero tenían un mejor trabajo en equipo e incluso podían combinar sus ataques. Según lo vio Noa, los lobos de fuego serían una mejor opción para los cultivadores ingenuos e inseguros, mientras que los del rayo eran más similares a los humanos con un estatus noble y un buen entrenamiento. Fue considerando esos pequeños detalles que Noa decidió fusionar el siguiente esclavo y bestia mágica y reanudó sus experimentos. Noa se quedó con sólo 36 esclavos antes de decidir adoptar un enfoque diferente, pero sólo 20 de ellos podían coincidir con las bestias mágicas encadenadas en la estructura subterránea. Ese número disminuyó aún más a medida que Noe continuó con sus experimentos. Le tomó algunos intentos antes de que pudiera afinar sus instintos, más esclavos murieron cuando la fusión alcanzó los órganos internos, pero, al final, logró lograr un pequeño éxito. La concentración de Noa estaba en su punto máximo mientras controlaba la fusión entre un anciano y un halcón de niebla, el aliento líquido refinado del elemento viento continuaba agotándose a medida que se modificaban los órganos de los esclavos. Esa era la duodécima vez que llegaba a ese punto, tres esclavos habían muerto antes de que sus instintos pudieran encontrar la bestia mágica perfecta para cada cultivador, pero finalmente había llegado a la parte final de la fusión. Los once esclavos anteriores habían muerto debido al dolor o alguna forma de rechazo que Noe aún no podía reprimir. Sin embargo, después de sacrificar 78 esclavos, Noe parecía haber dominado finalmente el procedimiento. Casi nada quedó del cadáver de la bestia mágica, sólo una parte de sus órganos permanecieron sólidos. Noe no podía simplemente fusionarlos, tuvo que modificarlos uno por uno y esperar a que la fusión se estabilizara antes de pasar al siguiente. Había comenzado con los órganos que eran menos vitales para la bestia y que no expresaban sus capacidades con mucha intensidad, Noe había aprendido hacía mucho tiempo que tenía que estar seguro de que el cuerpo podía manejar las habilidades de la bestia antes de continuar. Pasándolos al cultivador. Los órganos más importantes del halcón de niebla eran sus ojos, eran capaces de ver claramente a través de un ambiente lleno de niebla o humo y también podían reconocer dónde el aliento era más espeso en esos lugares. Los halcones de niebla podrían usar de manera innata esos puntos para explotar con una aceleración repentina que podría tomar a cualquier presa por sorpresa. Noe no sabía qué parte de esa habilidad se transmitiría al esclavo, la mayor parte de ese conocimiento sólo podría probarse una vez que se forjara un híbrido, estaba concentrado sólo en crear el procedimiento en este momento. Sin embargo, por cómo iban las cosas, parecía que lo iba a descubrir pronto. Los órganos internos de la bestia mágica se licuaron uno a uno, Noe cuidadosamente los fusionó con los del anciano y contuvo el rechazo antes de usar el líquido refinado aliento para licuar otro órgano. Poco a poco la fusión entre el esclavo y la bestia se fue completando. Sin embargo, había algo que no había notado y que ni siquiera el mayor de su grupo podía sentir debido a las propiedades de la niebla mística que rodeaba la estructura subterránea donde estaba trabajando. A medida que avanzaba la fusión, comenzaron a formarse nupes negras en el cielo justo encima de las instalaciones de Noa. Un relámpago estalló dentro de ellos, el aura que irradiaba su forma llevaba una sensación siniestra que parecía apuntar al suelo rojo debajo de ellos. Noa no estaba al tanto de ese evento y continuó concentrándose en la fusión. Los corazones se fusionaron, los pulmones hicieron lo mismo, incluso los cerebros se mezclaron exitosamente, Noa respirando mientras movía su mirada hacia los ojos del anciano. El esclavo parecía haber perdido el conocimiento ya que los órganos internos sobrevivieron al método de forja elemental, era como si su cuerpo se apagara para acostumbrarse a sus cambios. N0V3 Real fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Noa memorizó esos detalles pero no pensó mucho en ello, ya habría tiempo para analizar el procedimiento con la técnica de deducción divina luego de que se forjara el primer híbrido. Los ojos del halcón de niebla se licuaron bajo la influencia del aliento del elemento viento, no quedó nada de la bestia, Noa pudo colocar su otra mano sobre el cultivador ahora que estaba libre. Los ojos licuados entraron en los del cultivador y comenzaron a modificar su estructura, la sangre salió de los párpados cerrados mientras las partes innecesarias eran expulsadas bajo el control de Noa. La emoción aumentó dentro de Noa al ver que la fusión estaba casi completada, sólo necesitaba mezclar los últimos trozos de la bestia y esperar a que ese órgano se estabilizara antes de poder comenzar a estudiar las capacidades de su creación. Sin embargo, justo cuando los ojos de ambos seres estaban a punto de fusionarse por completo, un rayo cayó de las nupes negras en el cielo y aterrizó en el suelo sobre la estructura subterránea, atravesándola con su poder. Noa sintió una repentina sensación de peligro viniendo desde arriba de él, instintivamente se retiró cuando su conciencia calculó la trayectoria del ataque, separando ambas manos del híbrido casi completo. El rayo no lo alcanzó pero aterrizó precisamente sobre el anciano que estaba a punto de abrir los ojos. Una explosión resonó en el área subterránea donde Noa realizaba sus experimentos, Noa expandió su conciencia tanto como pudo para comprender lo que había sucedido. Lo primero que notó fue que el esclavo estaba muerto, el rayo había centrado su cabeza dividiendo su cuerpo en dos y carbonizando esas dos mitades, sólo quedaban en el suelo unos pocos trozos de carne quemada. Entonces, notó las nupes negras en el cielo, parecían enfocadas en el área donde estaba Noé y se dispersaron poco después de que mataron al esclavo. Noa miró al cielo a través del agujero creado por el rayo con una mirada pensativa pero sus pensamientos pronto fueron interrumpidos por la llegada de una poderosa conciencia que se acercó a él a toda velocidad. Príncipe. ¿Estás bien? No me digas que fallaste en la tribulación del cielo. La voz del mayor de su grupo resonó en la estructura subterránea, el significado detrás de sus palabras sorprendió un poco a Noa. Estoy bien, él dirían. ¿Pero por qué pensarías en la tribulación? Noa respondió cuando un anciano vestido con una túnica morada con tentáculos rojos bordados en sus mangas apareció junto a él, tenía el cabello largo y blanco y sus ojos mostraban el alivio que sintió al ver que Noa se encontraba bien. Sin embargo, después de escuchar su pregunta, su mirada volvió a ser seria y levantó los ojos hacia el agujero creado por el rayo antes de responder. Ese fue el rayo que el cielo y la tierra usaron durante la tribulación del cielo. Tribulación del rayo del cielo. Noa entendió algo cuando escuchó la respuesta del mayor. ¿Anciano Ian, está realmente seguro de esto? La publicación inicial de este capítulo se produjo en el sitio N0V3L, BIM. Noa preguntó una vez más antes de hacer cualquier suposición. El Elder Ian asintió sin apartar la mirada del agujero en el techo y dio más información sobre ese evento. Las nupes negras que transportan la ira del cielo y la tierra desatan relámpagos de gran poder para destruir al cultivador que aspira a alcanzar las filas heroicas. Recuerdo esos relámpagos demasiado bien como para equivocarme. El Elder Ian era un cultivador heroico, lo que significa que había sobrevivido a la tribulación del cielo para alcanzar ese nivel. ¿No estabas intentando alcanzar el cuarto rango del Dantian, verdad? Preguntó el Elder Ian mientras movía su mirada hacia Noa. Sabía que Noa era una existencia peculiar pero también conocía algunos detalles sobre el nivel de su Dantian. Después de todo, había luchado como cultivador del escenario gaseoso en la guerra por la independencia del archipiélago, era imposible que Noa hubiera alcanzado la cima del escenario sólido en esos años. Además, antes de su tribulación de la tierra, su nivel de cultivo estaba completamente expuesto a los ancianos de la colmena, simplemente no tenía el poder para ocultarlo. Es por eso que el Elder Ian estaba bastante seguro de que no se había acercado a la tribulación del cielo y que el rayo debía haber sido causado por algo más. No, estaba ocupado con algo y de repente vino el rayo. Noa respondió sin revelar mucho, la mirada del mayor se posó en los restos del esclavo luego de escuchar esas palabras. No sé qué estás haciendo aquí pero parece que al cielo y a la tierra no les gusta. Te sugiero que te detengas o tomes las precauciones necesarias antes de continuar, la próxima vez que el rayo te apunte. El Elder Ian habló sin investigar los asuntos de Noa. Cada cultivador tenía sus secretos, especialmente alguien como Noa, a quien periódicamente se le proporcionaba una increíble cantidad de recursos. Los ancianos de la colmena habían adivinado durante mucho tiempo que estaba intentando crear una técnica de cultivo o un método de nutrición, después de todo, muchos de ellos estaban haciendo lo mismo. Era costumbre entre los cultivadores nunca probar las técnicas o investigaciones de otra persona, estaban estrictamente vinculadas al poder de un cultivador y saber exactamente cómo funcionaban podía revelar eventuales debilidades. Además, Noa era el príncipe demonio, su posición era bastante importante y había demostrado muchas veces que era digno de ella, simplemente era mejor no crear ninguna enemistad con él. Noé guardó silencio. Las palabras del anciano le habían dado suficientes pistas para entender lo que estaba pasando. Parece que el último obstáculo en la creación de un híbrido es el cielo mismo, necesito pedir la ayuda de la colmena una vez más. Noa inmediatamente decidió confiar en su organización cuando sus pensamientos llegaron a ese punto, simplemente no podía resolver ese problema por sí mismo. ¿Cuánto tiempo llevará completar la conexión con el archipiélago? Preguntó Noa tan pronto como se decidió, necesitaba que la matriz de teletransportación funcionara antes de comenzar la siguiente fase de sus experimentos. Kate ya casi ha terminado, no pasará más de una semana antes de que este campamento pueda transportar seres vivos. El élder Ian respondió y Noa asintió con satisfacción, tuvo tiempo suficiente para preparar sus próximos pasos. Noa no pasó tiempo en las instalaciones subterráneas en los días siguientes, estaba claro que el cielo y la tierra no querían ver el nacimiento de un híbrido por lo que necesitaba hacer los arreglos correctos antes de continuar forjando. Se reunió nuevamente con el traficante de esclavos en esos días, esa vez sólo se compraron 50 esclavos con un cuerpo de rango 3, Noa estaba bastante seguro de que serían suficientes. Además, Noa había solicitado a los menos entrenados esa vez, necesitaba esclavos que aún tuvieran rastros de su personalidad para emparejarlos con una bestia mágica adecuada, no podía arriesgarse a comprar a alguien que ya estaba desprovisto de voluntad. Los esclavos se verían obligados a hacer cualquier cosa que Noa dijera de todos modos, él había aprendido hace mucho tiempo que podía simplemente ordenarles que hicieran lo mejor que pudieran en lugar de darles falsas esperanzas, el primer método resultó ser más efectivo durante sus experimentos. Luego, Noa hizo una lista de las bestias mágicas que necesitaba y notificó a la colmena sobre su solicitud. Las bestias mágicas eran difíciles de someter, pero Noa sólo había pedido criaturas del tercer rango, un cultivador heroico fue suficiente para completar su tarea. Las bestias enumeradas coincidían perfectamente con la personalidad de los esclavos recién comprados y la de aquellos que aún estaban encadenados dentro de sus instalaciones subterráneas. La conexión con el archipiélago estaba a punto de establecerse, Noe ya no se limitaba a la fauna de la niebla mística. Al final, solicitó aliento líquido en el tercer rango de varios elementos, después de todo, ese era el combustible para su método de forja elemental. Los preparativos se completaron un día antes de que se completara la matriz de teletransportación, la nación Efrana y el archipiélago de Coral finalmente se conectaron después de eso. Un grupo de cultivadores salió de la mansión de Noa ese día, eran las nuevas tropas que la colmena había decidido enviar al campamento pero sólo eran cultivadores de rango 2, sólo su capitán estaba en el tercer rango. Esa mano de obra era necesaria para reclutar más tribus y ampliar aún más el área cubierta por el campamento. La principal intención de la colmena era aumentar el poder de sus activos humanos al final. Sin embargo, el capitán llevaba los recursos solicitados por Noa, así como un objeto con inscripción de rango 4. Noa inspeccionó el contenido de los anillos antes de asentir con satisfacción y despedir al capitán, todos tenían un papel en el campamento por lo que él no necesitaba manejarlo, podía concentrarse completamente en sus experimentos. Sin embargo, todavía necesitaba la ayuda del anciano para usar el objeto de rango 4. Por favor, anciano. Noa hizo una reverencia mientras le entregaba un juego de ocho pequeñas banderas cubiertas de runas a Delderían. Este último simplemente las tomó e inyectó su aliento dentro de ellas antes de apuñalar las banderas en el suelo en el área donde se encontraba la instalación subterránea de Noa. Las banderas se encendieron cuando todas estaban en el suelo y las runas en su superficie volaron lentamente en el aire antes de aterrizar en el área demarcada por las banderas. Las runas de las banderas cubrían el suelo sobre las instalaciones subterráneas de Noa, formaban una especie de escudo pálido que envolvía la totalidad del área sobre la estructura. Ese fue el efecto del elemento defensivo que Noa había solicitado, las banderas eran un elemento inscrito de rango 4 destinado a proteger a los cultivadores durante su tribulación celestial, no tenía sentido decir cuán valioso era. Este no es el método de protección más poderoso de la colmena, pero debería ser suficiente para tus necesidades. De todos modos, estaré atento al cielo de ahora en adelante. El Elderían habló cuando se estableció la protección, quería asegurarle a Noa que sus instalaciones estaban seguras ahora. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de B1NN0V3L. Noa se inclinó hacia el mayor en señal de gratitud y entró en la estructura subterránea, simplemente estaba demasiado asioso por estudiar las capacidades del híbrido como para perder más tiempo. Tenía el nuevo lote de esclavos, el aliento líquido necesario para activar el método de forja elemental, y algunas bestias mágicas todavía estaban enjauladas dentro de sus instalaciones, podía reanudar inmediatamente sus experimentos sin necesidad de esperar a que la colmena enviara el mágico. Bestias que había pedido. Esas criaturas serían enviadas pronto de todos modos, mientras tanto podría agotar sus recursos. Noa inmediatamente reanudó sus experimentos, había visto que el anciano asesinado por el rayo casi había abierto los ojos cuando el cielo golpeó, sabía que el procedimiento que había dominado era perfecto. Un esclavo del elemento fuego y otro lobo de fuego fueron tomados y llevados al área de experimentación, los lobos de fuego abundaban en la niebla mística, era normal que Noa tuviera a muchos de ellos enjaulados. La personalidad del esclavo también encajaba perfectamente con la especie de lobo según los instintos de Noa, estaba seguro de que la fusión sería un éxito en ese momento. Noa mató a la bestia con su conciencia y realizó el método de forja elemental, el aliento rojo refinado dentro de su mente se gastó a medida que los tejidos de la bestia se licuaban. Noa había repetido y analizado ese procedimiento demasiadas veces, su ejecución fue perfecta y su control no flaqueó ni por un instante. Los gritos del esclavo no podían llegar a sus oídos, Noa toda su atención estaba en estabilizar los tejidos fusionados. Las pieles pronto se fusionaron y Noa esperó unos minutos antes de pasar al sistema muscular. Los músculos se fusionaron, el calor comenzó a irradiarse tan pronto como las capacidades de la bestia fueron transmitidas. Cada especie de bestias mágicas tenía diferentes habilidades que se originaban en diferentes fuentes, lo que significa que Noa tuvo que modificar ligeramente su enfoque dependiendo de la criatura que estuviera usando. Los lobos del fuego tenían dos partes cruciales que expresaban sus habilidades. Sus pulmones y su sistema muscular. Sus pulmones producían un gas especial que podía encenderse con el calor de los músculos, creando llamas que podían lanzarse desde sus fauces. El problema con esas cualidades era que el interior del cuerpo del esclavo todavía era humano mientras que los músculos ya se habían convertido en partes híbridas. Los interiores del esclavo serían quemados si no se modificaban lo antes posible pero Noa era consciente de ello. Sus estudios y experiencia le hicieron conocer las partes importantes de cada especie de bestias mágicas, podía decidir cómo abordar el procedimiento incluso antes de que comenzara. Noa no esperó a que los músculos se estabilizaran, el tiempo fue clave en esa fusión en particular. Los huesos de la bestia inmediatamente se licuaron y se fusionaron a gran velocidad con los del esclavo, aparecieron grietas por todas partes en el sistema esquelético de los cultivadores debido a la sustancia externa que lo estaba modificando. Noa apresuró ese paso para evitar que el calor irradiado por los músculos dañara el interior de los esclavos, los huesos pronto se fusionaron y Noa esperó un poco antes de concentrarse en los órganos internos. Solo se estaba asegurando de que no se desmoronaran antes de que los dos cuerpos se fusionaran por completo, ese acercamiento apresurado dejaría al híbrido herido pero no podía importarle menos, solo necesitaba estar seguro de que el esclavo mantendría su vida. Los órganos internos fueron modificados uno a uno, Noa dejó los pulmones para el final y parte de su conciencia se fue al cielo mientras procedía a dar ese último paso. Nupes negras se habían formado nuevamente en el cielo sobre la estructura subterránea, parecían aparecer cada vez que la fusión llegaba a los últimos escalones. Espero que el elemento protector funcione según lo previsto. Noa pensó mientras procedía a fusionar los pulmones del lobo de fuego, el procedimiento estaba completo, solo tenía que estabilizar músculos, huesos y órganos internos y la forja estaría completa. Mientras Noa se concentraba en estabilizar su creación, las nupes negras en el cielo lanzaron un rayo dirigido al suelo sobre las instalaciones de Noa. Un espeso rayo naranja cayó a gran velocidad desde el cielo y estuvo a punto de aterrizar en el terreno pero las runas que cubrían en esa zona se iluminaron y el escudo formado por ellas brilló con una luz suave. El rayo se estrelló contra el escudo pero no pudo atravesarlo, solo un poco de humo gris salió del lugar donde había aterrizado. Noa observó la escena con su mente y exhaló un suspiro de alivio al ver que el escudo podía resistir ese ataque. Las nupes negras lanzaron más relámpagos, iluminaron la niebla mística cuando se estrellaron contra el terreno, pero las runas continuaron protegiendo el área debajo de ellas. Mientras tanto, Noa controlaba los rechazos que ocurrían dentro del cuerpo del esclavo. Tomó un tiempo pero, finalmente, los músculos se estabilizaron, los huesos se solidificaron aunque aún quedaban algunas grietas en su superficie y los órganos comenzaron a armonizarse con el resto del cuerpo. Noa observó con una mirada acalorada como el cuerpo del hombre de mediana edad con el que había experimentado cobraba vida y comenzaba a funcionar de forma normal. Está hecho. Noa exclamó en su mente, los relámpagos habían caído continuamente del cielo y no parecían detenerse incluso después de que el esclavo abrió los ojos y pronunció algunas palabras suaves. ¿Qué, es, esto, hambre? El esclavo habló, las cadenas que lo sujetaban todavía temblaban cuando intentó examinar su cuerpo. Noa tenía sus ojos pegados a él, trató de captar tantos detalles como pudo antes de estudiarlo más en profundidad. ¿Debería cuidar las nubes? Una voz llegó a su conciencia mientras estaba ocupado observando el primer híbrido, Noa movió su atención hacia el cielo donde las nubes negras aún soltaban rayos dirigidos a la estructura subterránea. Por favor, anciano. Noa respondió a la voz a través de su mente y continuó observando al hombre encadenado, el esclavo había comenzado a luchar cuando se dio cuenta de que algo en él había cambiado. Mientras tanto, el élder Ian voló por el cielo en dirección a las nubes y agitó su mano. Una tormenta de nieve nació junto a las nubes, la nieve y fragmentos de hielo atacaron el área llena por la voluntad del cielo y la tierra. El hechizo del anciano pronto destruyó las nubes negras y las hizo dispersarse en el aire, los rayos finalmente dejaron de estrellarse en el escudo creado por las runas de las banderas. Noa sintió con satisfacción cuando sintió esa escena, sabía un poco sobre la tribulación celestial pero ahora había visto cómo se debía abordar. En términos generales, Eaven Tribulations tenía una cantidad fija de poder, un cultivador que alcanzaba el cuarto rango del Dantian podía soportar los rayos hasta que el aliento contenido en las nubes negras se agotara o destruir directamente las nubes. Por supuesto, destruirlos requería un gran poder, sólo los cultivadores heroicos podían tener la confianza necesaria para lidiar con ellos. Sonidos de tintineo resonaron junto a Noa mientras el esclavo continuaba luchando, parecía que instintivamente estaba irritado por las cadenas que lo retenían. ¿Cómo te sientes? Preguntó Noa, esa era la primera vez que veía a un esclavo tratando de liberarse, incluso los menos entrenados que había comprado recientemente no intentaron escapar de las cadenas inscritas. ¡Hambre! Tengo hambre. ¿Qué me has hecho? Esta necesidad me está volviendo loca. El esclavo habló, pequeñas lenguas de fuego salieron de su boca mientras levantaba la voz, parecía que las habilidades transmitidas por la bestia habían sido desencadenadas por su estado mental. Su estado mental no es completamente estable, pero probablemente sea causado por el bajo nivel de su mar de conciencia. Sin embargo, las habilidades del lobo de fuego se han transmitido de generación en generación y no parecen entrar en conflicto con el nuevo cuerpo. Los ojos de Noa brillaron cuando vio que el híbrido funcionaba según lo previsto, ahora estaba seguro de que un cultivador podría obtener el cuerpo de una bestia mágica manteniendo sus otros centros de poder. Toma, come esto. Noa habló mientras sacaba un puñado de créditos de obsidiana y se los entregaba al esclavo, los ojos inyectados en sangre de este último se pegaban a los brillantes cristales cuando Noa los dejó en el suelo frente a él. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de B1NN0V3L. El esclavo dudó unos segundos pero, al final, cogió los cristales y se los metió en la boca. Sonidos crujientes resonaron en el área, Noa miró fijamente lo que parecía un ser humano comiendo créditos por alimento. Los dientes del esclavo parecían capaces de masticar los cristales, sólo le tomó un instante comerlos por completo. Más. El esclavo gritó después de tragar los cristales pero Noa no lo escuchaba, su atención estaba en el cuerpo del cultivador y en el aliento contenido dentro de los créditos que acababa de comer. Los créditos de obsidiana generalmente tenían aliento de varios elementos en su interior, no se limitaban a sólo uno. Sin embargo, cuando ese aliento se dispersó dentro del híbrido, su cuerpo se fortaleció ligeramente. El aumento de poder fue mínimo, Noa no lo habría notado si su atención no estuviera completamente centrada en el esclavo. Espera un momento, ya vuelvo. Noa habló mientras se levantaba y fue a buscar otro lobo de fuego de donde estaban enjauladas las bestias mágicas. Mató al lobo antes de colocar su cadáver frente al híbrido, en ese momento simplemente esperó la reacción de este último. El esclavo pareció luchar al principio, Noa supuso que su parte humana aún no estaba segura de las capacidades de su nuevo cuerpo. Después de todo, los cultivadores no comían bestias mágicas, sólo aquellos con un cuerpo de rango 4 podían comerlos de bajo nivel después de que el aliento contenido en sus cuerpos se dispersara. Los cultivadores no tenían formas de absorber el aliento dentro de esas criaturas, existían técnicas específicas que lo necesitaban, pero los humanos generalmente no lo usaban, dejando sólo la carne rígida y dura que no era tan sabrosa. Entonces, los instintos de la bestia mágica se activaron y el esclavo agarró el cadáver frente a él y lo mordió directamente. El pelaje del cadáver del lobo no impidió que el esclavo se lo comiera, trozos de piel fueron desgarrados y masticados por sus dientes bajo la atenta mirada de Noa. Tomó un tiempo pero, finalmente, sólo quedaron los huesos del lobo de fuego, el esclavo había intentado comérselos pero no había podido romperlos mientras estaba encadenado. El aliento contenido en el cadáver de la bestia mágica fue absorbido por el híbrido y aumentó un poco el poder de su cuerpo, el crecimiento no fue mínimo como antes pero aún era demasiado pequeño para importar. Parece que el cuerpo de un híbrido necesita más aliento en comparación con el de una bestia mágica, aunque su poder también debería ser mayor. Noa pensó mientras calculaba la cantidad de aliento que el esclavo necesitaría para alcanzar el siguiente nivel del tercer rango, ahora sólo estaba en el nivel medio. Según la deducción de Noa, fusionar un humano y una bestia mágica crearía algo más fuerte que ambos, al menos en lo que respecta al cuerpo. La consecuencia de esto sería la necesidad de mayores cantidades de aliento para alcanzar los avances, lo que significa que cada híbrido crecería más lentamente que otras bestias mágicas. Los resultados de la fusión son sorprendentes por ahora, no puedo esperar para probar la potencia real del híbrido y sus límites. Sin embargo, primero necesito asegurarme de que pueda alimentarse de cualquier cosa. Pensó Noa, su mirada fría se dirigió al área donde se guardaban los otros esclavos. Noa completó las pruebas de las capacidades de alimentación del híbrido y los resultados lo dejaron completamente satisfecho. El cuerpo del híbrido actuaba como si fuera una auténtica bestia mágica, podía comer cualquier cosa y absorber el aliento de cualquier fuente sin importar su elemento. Además, el dantian de un cultivador generalmente contenía más aliento que el cuerpo de una bestia mágica, el híbrido pronto abandonó su vacilación cuando descubrió que los humanos podían satisfacer su hambre por períodos más largos. El cuerpo del híbrido podía volverse más fuerte absorbiendo naturalmente el aliento del ambiente y alimentándose de otros seres vivos, Noa había tenido éxito donde los cultivadores del pasado habían fracasado, había logrado crear un procedimiento que copiaba perfectamente el método de entrenamiento. De las bestias mágicas. Ahora era el momento de probar su poder. Noedes hizo las ataduras que ataban al esclavo a la pared, sólo quedaron en su cuerpo las cadenas inscritas alrededor de sus muñecas y cuello. El híbrido tembló cuando la mirada de Noa se posó en él, sus instintos le dijeron que huyera y se escondiera cuando la conciencia de Noa envolvió su cuerpo. Sin embargo, las siguientes órdenes lo obligaron a actuar. N0V3Realm fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Atacarme. Ordenó Noé. Las inscripciones en las cadenas se iluminaban cuando la orden de Noa resonaba en la zona, eran el elemento inscrito que hacía que cualquier esclavo siguiera las órdenes de su amo pero, en esa situación, parecía como si el híbrido pudiera resistir de alguna manera sus efectos. Sin embargo, incluso como híbrido, sólo era un cultivador de rango 1, no podía hacer nada contra el poder del objeto inscrito que lo restringía. El híbrido se abalanzó sobre Noa, salieron llamas de su boca mientras se lanzaba hacia él. Además, estaba gruñendo, parecía que el lado de su bestia mágica quedó completamente revelado cuando atacó. Sin embargo, para Noa, esa carga e incluso esas llamas no eran más que un juego de niños. El esclavo intentó agitar su mano para atacar a Noa, sus dedos estaban estirados y parecían las garras de una bestia mientras intentaban cortar a Noa. Sin embargo, la mano de Noa se disparó y agarró la muñeca del híbrido para detenerlo. Noa sintió el poder detrás de ese ataque, la fuerza física del esclavo había superado por mucho tiempo a la de un humano y estaba en el reino de las bestias mágicas. Noa tenía un cuerpo de rango 4, podía detener fácilmente el golpe de una bestia de rango 3 con sus propias manos, pero la fuerza del híbrido parecía superar a todas las criaturas de rango 3 que había conocido en su vida. De hecho, es más fuerte que la bestia mágica que se había fusionado con él, mi hipótesis era correcta. Noa evaluó mientras presionaba una mano en la boca del esclavo para evitar que arrojara llamas antes de ordenarle que se detuviera. Había confirmado sus capacidades físicas pero los humanos tenían tres centros de poder, necesitaba estar seguro de que el aspecto superior de los cultivadores no se viera afectado por la fusión. El esclavo que había convertido en híbrido nunca había tenido acceso a ningún hechizo, era un mago de rango 1 pero su estado antes de convertirse en esclavo no podía proporcionarle esos preciosos pergaminos. Por supuesto, solicitar un hechizo de bajo nivel del elemento fuego fue sólo un asunto menor para Noa, no pasó ni una hora antes de que se enviaran dos pergaminos desde el archipiélago al campamento. Memorízalos. Noa le entregó los pergaminos al esclavo y regresó a su área personal para degucir, debía asegurarse de que el híbrido mantuviera sus cualidades como humano antes de continuar con sus experimentos. Los pergaminos contenían un hechizo de rango 0 y un hechizo de rango 1 del elemento fuego, Noa tuvo que esperar un día antes de que el híbrido pudiera memorizarlos. Luego, recuperó los pergaminos y le ordenó realizar los hechizos. El híbrido ejecutó la orden, el hechizo de rango 0 cubrió sus manos con una capa de llamas mientras que el de rango 1 creó una bola de fuego que podía volar unos pocos metros. Nada parecía fuera de lugar si no fuera por el hecho de que lanzar los hechizos consumía menos energía mental y aliento de lo que Noa había predicho inicialmente. Además, su poder era un poco más fuerte de lo habitual. Parece que ser un híbrido afecta de alguna manera tus hechizos, es como si su actitud hubiera aumentado después de fusionarse con una bestia mágica. Noa rápidamente encontró la razón detrás de esas diferencias, las bestias mágicas tenían habilidades inatas y algunas de ellas se referían a sus elementos. En ese caso, los lobos de fuego eran inatamente capaces de hacer brotar fuego de sus fauces, esa habilidad aumentaba el poder de cualquier cosa relacionada con el fuego cuando se combinaba con los centros de poder de un cultivador. Ese descubrimiento hizo que Noa se sintiera aún más feliz con su creación, al principio sólo tenía la intención de crear un método para nutrir el cuerpo, pero ahora parecía que sus experimentos mejoraban directamente el estado natural de un ser humano. El cuerpo y las habilidades inatas de una bestia mágica fusionados con el mar de conciencia y el dantian de un humano, era como si Noa hubiera encontrado una manera de eliminar las debilidades de su especie sin ninguna repercusión. A decir verdad, algunos efectos negativos se habían manifestado mientras probaba las habilidades del híbrido. El esclavo mostraba signos de inestabilidad mental de vez en cuando, era como si su lado humano y su lado bestia estuvieran peleando dentro de su cerebro por tomar el control de sus acciones. Noa ya había pensado mucho en ese tema y no había solución. Se habían fusionado dos existencias diferentes y era inevitable que quedara algún conflicto, especialmente si se consideraba el lado psicológico. A su modo de ver, sólo había dos formas de evitar ese problema. El primero era tener una esfera mental fuerte, suprimir los instintos de la bestia no sería un problema con eso. El segundo era encontrar una mejor adaptación a la personalidad humana. En el segundo caso, los instintos de la bestia se fusionarían completamente con los del humano, formando una personalidad armonizada que podría expresar lo mejor de ambos mundos. Este problema no debería afectarme ya que planeo respetar ambos requisitos, ya tengo la quinta runa que sir y no planeo elegir mi bestia mágica a la ligera. Ahora sólo necesito probar si puedo mejorar aún más esta creación antes de pasar la fase de prueba a cultivadores con un cuerpo de rango 4. Pensó Noa mientras resumía toda la información que había descubierto sobre su creación, se acercaba el momento en que finalmente realizaría el procedimiento en sí mismo. Las bestias mágicas que había enumerado fueron enviadas desde el archipiélago de Coral y llegaron a la nación Efrana a través de la matriz de teletransportación dentro de la mansión de Noa. Mientras tanto, Noa había seguido probando los límites del híbrido y del procedimiento en sí. Había cosas de las que tenía que estar seguro antes de entrar en la última parte de sus experimentos, cuando comenzaría a fusionar seres con un cuerpo de rango 4. Primero que nada, tenía que estar seguro de que el híbrido creado a partir de un humano y una bestia mágica era lo mejor que podía forjar, no sabía si podría agregar más mejoras a ese ser ya asombroso. Noa intentó fusionar al híbrido con otra bestia mágica de la misma aptitud, un zorro de fuego que, en su opinión, encajaba con la nueva personalidad del esclavo. Sin embargo, el experimento terminó con la muerte del híbrido, Noa ni siquiera pudo fusionar las pieles de los dos seres antes de que ocurrieran mutaciones incontrolables dentro del cuerpo del esclavo, matándolo en unos minutos. La pérdida de su primera creación no lo desmoralizó, todavía tenía su grupo de esclavos y las bestias mágicas recién llegadas que él personalmente había seleccionado. Noa comenzó a crear otros híbridos que luego intentó fusionar con otras bestias mágicas. Todavía existía la posibilidad de que el procedimiento fallara y Noa necesitaba eliminar esa posibilidad antes de acercarse a los últimos pasos de sus experimentos. Además, quería aprender a crear la versión más perfecta de un híbrido antes de realizarse el procedimiento él mismo. Relámpagos caían sin parar sobre el suelo sobre las instalaciones de Noa, los otros cultivadores de su grupo observaban con miradas cautelosas las luces brillantes que iluminaban la profundidad de la niebla mística detrás de la mansión de Noa. El campamento iba bien, los cultivadores de la colmena estaban reclutando con éxito a los miembros de las tribus cercanas y enviándolos de regreso al archipiélago para aumentar su mano de obra, su misión iba sin problemas. Hay que decir que todavía estaban en las fronteras de la nación efrana, las tribus poderosas aún no se habían dado cuenta de sus acciones. Sin embargo, incluso si se dieran cuenta de la presencia de la colmena, no les importaría mucho. La nación efrana ya estaba bajo la influencia de dos grandes naciones, agregar otra fuerza débil a su entorno no afectará el comportamiento de las tribus en absoluto. Sin embargo, los rumores comenzaron a extenderse en el campamento debido a las acciones de Noa. Después de todo, él era el príncipe demonio, cualquier cosa que hiciera llamaría la atención de sus compañeros cultivadores. Los rumores se referían al aura siniestra que rodeaba sus instalaciones subterráneas, los cultivadores estacionados allí vieron cómo los esclavos y las bestias mágicas eran enviados allí, pero ninguno de ellos regresó. Además, los rayos que cayeron del cielo no mejoraron la imagen de esa zona. Los cultivadores no eran estúpidos, estaban conscientes de que algún tipo de acto nefasto estaba ocurriendo dentro de la estructura que habían construido, pero todo lo que podían hacer era observarlo desde la distancia. La imagen de Noa no se vio beneficiada por aquellos acontecimientos, el respeto que había acompañado a su título pronto se transformó en recelo cuando los rumores llegaron al archipiélago. Por supuesto, a Noa no le importaba un comino su imagen pública, su único y único objetivo era hacerse más fuerte, no le importaría ser etiquetado como un monstruo si lograba obtener el poder que deseaba. Noa salió de su estructura subterránea casi un mes después de que se instalara la matriz de teletransportación dentro de su mansión. La razón por la que lo dejó fue que todos los esclavos y las bestias mágicas del interior habían muerto durante sus experimentos. Noa nunca tuvo la intención de dejar que ninguno de ellos sobreviviera, necesitaba recopilar tanta información como pudiera antes de pasar a la fase final. Los últimos experimentos con los híbridos le habían dado mucha información sobre el procedimiento y le habían acostumbrado por completo. Había logrado perfeccionar el procedimiento, Noa ahora podía crear híbridos con un cuerpo de rango 3 sin ninguna posibilidad de fallar. Además, estaba seguro de que los híbridos mantenían las capacidades tanto de los humanos como de las bestias mágicas, sus centros de poder no entraban en conflicto de ninguna manera. Hubo algunos problemas con bestias particulares y algunas partes del cuerpo problemáticas como alas y colas. Noa quería que el híbrido tuviera un cuerpo humano sin ninguna mutación de ese tipo, lo que significa que las alas y similares no tenían cabida en él. Los problemas se resolvieron simplemente fusionando esas partes con la piel, los músculos y los huesos del humano, no tenía sentido crear algo más fuerte que los humanos y la bestia mágica si luego mantenía algunos puntos débiles que no se habían fusionado. N0V3 Real fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. En cuanto a por qué quería que los híbridos mantuvieran la forma de un humano, se debía a factores tanto psicológicos como físicos. La psicología del híbrido se vería muy afectada si su cuerpo cambiara de apariencia de repente y sería más difícil tener pensamientos humanos si se viera a sí mismo como un monstruo. Además, el cuerpo del híbrido sufriría algún tipo de rechazo ya que la mayor parte de su cuerpo sería creado por la fusión de un humano y una bestia mágica, mientras que sus alas, o partes del cuerpo problemáticas similares, simplemente pertenecerían a las bestias mágicas. Mundo. Por eso, Noa había deducido que el procedimiento sólo era posible si los híbridos mantenían la forma humana. Otro descubrimiento fue que, por mucho que lo intentara, un híbrido ya no podía fusionarse con otras bestias mágicas, un humano y una bestia mágica parecían el límite que podía contener un solo cuerpo. Miradas cautelosas cayeron sobre Noa mientras regresaba a su mansión para prepararse para la siguiente y última fase de los experimentos, los cultivadores de la colmena todavía se inclinaron ante su paso, pero inmediatamente susurraron entre ellos después de que él se fue. Sin embargo, Noa era un mago de rango 4 y podía escuchar todas las voces que llenaban el campamento. Supongo que ahora no soy diferente del Dr. Loco, parece que realmente no puedo caminar por el camino ortodoxo. Pensó Noa mientras ignoraba los susurros de sus compañeros cultivadores y entraba a su mansión. Su cuaderno con inscripciones apareció en sus manos y su conciencia se dirigió al cielo donde estaba el Helderían. Lo que necesitaba ahora eran esclavos con un cuerpo de rango 4 y bestias mágicas de rango 4, esos no eran recursos que pudiera pedir a la ligera, necesitaba contactar personalmente al archipiélago de Coral. Para que el procedimiento tenga éxito, el humano y la bestia mágica deben tener la misma aptitud, género y nivel de cultivo. Además, la personalidad del humano y el comportamiento de la especie de la bestia mágica deben coincidir o aparecerían rechazos al fusionar los órganos internos. Noé resumió en su mente todos los datos que había recopilado durante sus experimentos mientras preparaba sus solicitudes para el archipiélago. El híbrido así forjado no puede tener partes del cuerpo que provengan únicamente de una de las dos especies, todo debe fusionarse para obtener un cuerpo armonizado con la forma de un humano. Además, un cuerpo sólo puede contener un humano y una bestia mágica, el híbrido no puede recibir más poderes de ninguna manera. Esos detalles estaban ordenados dentro de su mente, los datos provenían de los experimentos que había realizado después de la creación de su primer híbrido. Un híbrido mantendría las mejores capacidades de ambos mundos, lo que significa que puede tener un cuerpo ligeramente más poderoso que una bestia mágica manteniendo un dantian y una esfera mental. Además, dependiendo de la bestia mágica utilizada en el método de forja elemental, la aptitud del híbrido puede beneficiarse de la fusión, lo que significa que los ataques relacionados con su elemento obtendrán algunos beneficios. El único inconveniente es el estado mental conflictivo del híbrido, algo que debería evitarse con una esfera mental fuerte o una criatura más adecuada para el ser humano. 150 esclavos con un cuerpo de rango 3, casi 200 bestias mágicas de rango 3 y un aliento líquido de tercer rango de varios elementos, esos fueron los recursos que Noa había gastado para alcanzar su nivel actual de experiencia en el procedimiento. Todos los esclavos y las bestias mágicas habían muerto durante los experimentos, pero Noa ahora podía afirmar que tenía la confianza para comenzar la última parte del experimento. Fusionar una bestia mágica de rango 4 y un cultivador con un cuerpo de rango 4. Noa sabía que la razón detrás de su rápido progreso en la creación de su método de nutrición corporal se debía principalmente a la técnica de deducción divina, su mente era extremadamente poderosa ahora que era un mago de rango 4, pero la técnica obtenida por el demonio divino era capaz de mejorar aún más sus capacidades. Noa no se atrevió a imaginar cuánto tiempo habría tardado en obtener los mismos resultados sin esa poderosa técnica, supuso que habría necesitado al menos tres veces esos recursos para lograr lo mismo. Sin embargo, hubo un problema que Noa encontró mientras experimentaba con cultivadores con un cuerpo de rango 3 y que sabía que encontraría cuando pasara a aquellos con un cuerpo de rango 4. El cuerpo de un cultivador sería reconstruido casi por completo por el aliento durante la tribulación del dolor, lo que significa que llevaría rastros de la voluntad del cielo y la tierra. Esa voluntad seguramente se opondría a la fusión, las nupes negras que aparecían en el cielo cada vez que se creaba un híbrido hicieron que Noa estuviera seguro de que el procedimiento no sería sencillo con humanos con tal cuerpo. Las bestias mágicas eran diferentes, sufrieron la tribulación del dolor durante su avance al cuarto rango, pero el aliento utilizado para reconstruir el cuerpo había sido almacenado previamente a través de su método de entrenamiento, se podría decir que, a diferencia de los humanos, su cuerpo no estaba de un tipo de recompensa. Además, el cuerpo de las bestias mágicas se licuaría bajo la influencia del aliento de Noe, lo que significa que cualquier rastro de la voluntad del cielo y la tierra que aún permaneciera dentro sería suprimido y destruido por la voluntad de Noe. La cuestión se limitó entonces al lado humano. Tengo algunas ideas sobre cómo lidiar con la voluntad del cielo y la tierra, pero necesito probarlas antes de someterme al procedimiento yo mismo. Noa pensó mientras contactaba al traficante de esclavos y programaba una reunión después de expresarle sus requisitos, sabía que la compra en ese momento no sería barata. Estaba pasando esos días dentro de su mansión entrenando con la quinta runa que sir y deduciendo con la técnica de deducción divina, era normal que ya hubiera pensado en algunas formas de resolver el problema. El primero fue eliminar por la fuerza las partes del cuerpo de rango 4 que habían sido afectadas por la voluntad del cielo y la tierra. Ese enfoque mutilaría al cultivador y pondría en peligro su vida, pero evitaría que ocurriera cualquier conflicto durante la fusión. Sin embargo, también eliminaría cualquier capacidad que tuviera el cuerpo, casi devolviendo su poder al tercer rango. Además, esas partes faltantes eventualmente conducirían a un híbrido más débil una vez que se completara a la fusión, algo que Noa quería evitar. El otro enfoque vería a Noa forjar el cuerpo humano antes de intentar fusionarlo con la bestia mágica. El procedimiento tendría entonces dos rondas de forjado, por lo que habría un mayor índice de fallos y que la potencia final del híbrido podría verse afectada. Ambos enfoques no parecían ideales, pero Noa tuvo que probarlos activamente antes de encontrar nuevas inspiraciones. Había un límite en lo que podía deducir sin datos confiables. Llegó el día de la reunión y Noa negoció con el mismo traficante de esclavos la compra de cultivadores con un cuerpo de rango 4 en la cima del nivel inferior. El valor de esos esclavos era mucho mayor que el de los demás ya que tenían un centro de poder en las filas heroicas. Noe vio desaparecer a tres de sus millones para comprar sólo veinte cultivadores. Sin embargo, los créditos nunca le habían importado a Ba, sólo le interesaba lo que podían comprar. Después de regresar al campamento, Noa llevó a los esclavos a su estructura subterránea y les preguntó sobre su personalidad. Cuando se completó su perfil, Noa solicitó una serie de bestias mágicas de rango 4 que coincidieran con su personalidad. Las criaturas de rango 4 no eran fáciles de capturar vivas, incluso algún cultivador de rango 4 encontraría esa tarea difícil. Afortunadamente para Noa, sólo necesitaba bestias en la cima del nivel inferior del cuarto rango, estaba tratando de reproducir condiciones similares a su situación, el siguiente paso de sus experimentos sería su fusión después de todo, ya era hora. Para ajustar el procedimiento alrededor de su nivel. Además, Chasing Demon había capturado muchas bestias mágicas mientras establecía la técnica de copia en todo el archipiélago, por lo que la colmena tenía bastante experiencia con esa práctica. N0V3 Real fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Tomó casi dos semanas pero, al final, veinte bestias mágicas enjauladas fueron teletransportadas al campamento en la nación efrana, junto con el líquido aliento solicitado por Noa. Los problemas aparecieron incluso antes de que Noa pudiera empezar a experimentar. Las bestias mágicas de rango cuatro eran poderosas, Noa no podía matarlas casualmente como lo hizo con las del tercer rango. Fue necesario pensar un poco para encontrar el método que dejara sus cuerpos lo más intactos posible. El hechizo de temblor mental era simplemente demasiado fuerte ahora que Noa tenía un mar de conciencia de rango cuatro, su mente podía afectar el mundo material, la onda de choque disparada desde sus ojos simplemente reduciría el cerebro de las bestias a pulpa. Noa tuvo que encontrar un método más sutil para matarlos, algo que no desperdiciara ese precioso material. Al final, decidió usar el hechizo área de la muerte y el hechizo garras fantasmales. Ambos hechizos habían sido potenciados después de que Noa triunfara en la tribulación de la tierra, los que alguna vez funcionaron como ataques de apoyo ahora eran herramientas amenazantes en las manos de Noa. El área de la muerte debilitaría el cuerpo de una bestia al máximo mientras que las garras etéreas atacarían los puntos débiles dentro de su cuerpo, todas esas pequeñas heridas eventualmente causarían la muerte de la criatura debido a su estado debilitado. Ese proceso fue largo pero dejó el cuerpo de la bestia prácticamente intacto, a Noa no le importaba ese esfuerzo siempre y cuando obtuviera lo que necesitaba. Entonces, hubo un problema con el poder de las bestias mágicas. Noa estaba experimentando con criaturas de rango 4, sus cuerpos eran mucho más fuertes de lo que estaba acostumbrado, incluso si sólo estaban en la cima del nivel inferior, tenía que acostumbrarse a ese material más fuerte antes de poder expresar su dominio en el procedimiento. Sin embargo, una esfera mental de rango 4 no era sólo un número. Noa desperdició sólo dos bestias mágicas antes de sentirse seguro de continuar forjando híbridos. Una solicitud para rellenar esos dos lugares faltantes fue enviada al archipiélago tan pronto como decidió experimentar nuevamente. Por fin sucedió lo que esperaba que sucediera. La fusión entre un cultivador con un cuerpo de rango 4 y una bestia mágica de rango 4 falló desde el principio, la piel del esclavo rechazó el material externo tan pronto como entró en contacto con él. Además, cuando Noa intentaba forzar la fusión, la piel del cultivador explotaba o se autodestruía directamente en lugar de permitir la combinación con una bestia mágica. La voluntad del cielo y de la tierra estaba claramente en contra del nacimiento de un híbrido, preferiría destruir el cuerpo en el que estaba contenido antes que verlo convertirse en una abominación. N0V3Realm fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Noa había elegido sabiamente tomar las cosas con calma porque había predicho tal evento, ese enfoque le permitió detener la fusión a tiempo y salvar al esclavo de una muerte segura, dejándolo solo en un estado herido. Sin embargo, el problema persistía y solo podía seguir probando para encontrar una solución. Los dos métodos que había planteado eran solo teorías crudas que producirían híbridos más débiles, seguirían siendo al menos tan fuertes como las bestias mágicas, pero Noa no quería conformarse con eso antes de haber probado todo, estaba planeando crear un método nutritivo que lo acompañaría durante todo su viaje de cultivación después de todo. Además, esos métodos aumentaban la tasa de fracaso de la fusión, no eran soluciones confiables. Es un problema creado por la voluntad, es obvio que solo la voluntad puede resolverlo. Sin embargo, esto solo hará que el procedimiento sea más difícil de realizar. Noa suspiró mientras miraba a la mujer encadenada que descansaba para curar sus heridas. Ella fue la primera esclava con un cuerpo de rango 4 que Noa había elegido para sus experimentos, su piel y músculos habían sufrido un gran daño debido al mecanismo autodestructivo de la voluntad del cielo y la tierra. Si elimino completamente la voluntad con mi conciencia, las leyes que hacen que su cuerpo funcione dejarán de funcionar, lo que significa que no sobrevivirá a menos que se complete la fusión. Noe siguió pensando. Su idea era utilizar una fuerte voluntad para eliminar eso del interior del cuerpo del esclavo. Sin embargo, dado que un cuerpo de rango 4 estaba compuesto principalmente de aliento que transportaba la voluntad del cielo y la tierra, Noa estaría afectando activamente las leyes dentro de la materia. Sin las leyes que dictan cómo debería funcionar la materia, el cuerpo simplemente se desmoronaría, lo que significa que la parte afectada por la voluntad del cielo y la tierra simplemente dejaría de funcionar. Todos estos problemas sólo porque tengo un cuerpo de rango 4, supongo que no hay nada que pueda hacer al respecto. Noa maldijo en su mente. Fusionar cuerpos en la cuarta fila fue simplemente demasiado problemático, no parece haber una manera de hacer que el procedimiento sea seguro. Arriesgar mi vida para volverme más fuerte, esto no parece cambiar sin importar cómo crezca mi poder. Al final, Noe renunció a buscar otras soluciones y se centró en crear una voluntad capaz de lidiar con el cielo y la tierra. Su mente revisó los acontecimientos de su tribulación terrestre, la mirada de la tierra llena de desprecio apareció cuando cerró los ojos. Entonces, el rostro de Ard se transformó, se transformó en la apariencia de Arries pero la misma mirada permaneció, Noa sintió como si fuera sólo una hormiga en sus ojos. Todo había comenzado porque él era tan inútil que el cielo y la tierra ni siquiera podía molestarse en desmantelar su alma, Arries actuó con tanta libertad porque Noa ni siquiera era digno de ser considerado. La sensación de ser sólo un títere movido por hilos que no podía romperlo envolvía, Noa se sentía impotente, era como si algo más fuerte que él afectara su destino. Sin embargo, un fuego brillante ardía dentro de él que le permitió soportar todas esas dificultades. Ese fuego representó su ambición infinita que alimentó muchas otras emociones que finalmente formaron la personalidad de Noa. Una de esas emociones fue su odio. El odio de Noa era un fuego oscuro dispuesto a quemar todo lo que tocaba, era la suma de las emociones que sentía hacia cualquiera que intentara controlarlo o manipularlo. Dentro de su esfera mental, una figura surgió del mar. La figura tenía el aspecto de Noa pero era negra y su superficie ondulada ardientes. Además, la figura irradiaba un aura destructiva, la energía mental que Noa había reunido para su creación llevaba sólo sus emociones más negativas y destructivas. La figura expresaba el odio de Noe y fue su primera voluntad. Los magos de Rango 4 tenían una energía mental que podía afectar el mundo material. Además, pudieron crear testamentos que llevaban parte de sus pensamientos. Trueno excéntrico, demonio divino, Noa había conocido las voluntades de esos poderosos cultivadores, pero nunca había podido crear uno propio. Sin embargo, después de estar en el cuarto rango del mar de la conciencia durante unos meses, logró hacerlo. La figura negra de Noa estaba formada por los pensamientos condensados que llevaban su odio hacia cualquiera y cualquier cosa que intentara controlarlo y explotarlo. Rish, la realeza, el cielo y la tierra, el odio que los atacaba se condensaba en una forma hecha de energía mental que Noa podía usar para sus necesidades. Por supuesto, Noa todavía estaba lejos de crear una voluntad que pudiera pensar, después de todo, no podía compararse con excéntrico tundero divino demon. Esto debería ser suficiente. Pensó Noa mientras presionaba un dedo en su frente y lentamente lo separaba con un movimiento de tirón. La figura negra de Noa fue arrastrada por su dedo y apareció en el mundo material, era sólo del tamaño del puño de un hombre y flotaba en el aire pero sus ojos rápidamente se posaron en el cuerpo de Noa. La figura analizó el cuerpo de Noa con una mirada llena de odio, parecía lista para atacarlo pero las palabras de Noa lo detuvieron. Yo no, todavía no. Noa habló mientras señalaba a la mujer encadenada en la pared. Su voluntad giró su cabeza hacia la esclava y reveló una sonrisa amenazadora antes de sumergirse directamente en su cuerpo. La esclava se estremeció, la despertaron los cambios que ocurrían dentro de su cuerpo pero no podía entender qué estaba pasando. Era como si una fuerza externa estuviera devorando algo dentro de ella sin causarle ningún dolor, de hecho, se sentía aún más ligera a medida que pasaba el tiempo. Noa analizó el trabajo de su voluntad, parte de ella se consumía cada vez que un pedazo de la voluntad del cielo y la tierra era destruido. Sin embargo, el aliento dentro de su cuerpo que quedó sin testamento pronto dejó de funcionar correctamente, Noa pudo ver cómo sus tejidos comenzaron a morir después de que su voluntad los barrió. Casi el 90% del cuerpo de un cultivador de rango 4 se reconstruye después de la tribulación del dolor, pero mi voluntad sólo pudo limpiar el 70%. Bueno, todavía puedo usarla para practicar. Noa pensó que después de que su voluntad dentro del cuerpo del esclavo se agotó, no logró completar su tarea ya que un poco de la voluntad del cielo y la tierra aún permanecía dentro de la mujer, pero Noa no esperaba mucho de su primer intento. Sus manos rápidamente se posaron sobre la mujer y el cadáver de la bestia mágica junto a ella, iba a realizar la fusión incluso si estaba seguro de que fallaría, no podía simplemente desperdiciarla sin acumular experiencia. La piel restante de la bestia se licuó y se fusionó con la herida del esclavo, no hubo rechazo esa vez, los dos seres se forjaron juntos como si fueran seres de tercera fila. Las leyes contenidas en el cuerpo de la bestia son suficientes para estabilizar el cuerpo forjado. La publicación inicial de este capítulo se produjo en el sitio N0V3L, Bin. Noé exclamó en su mente al ver que la piel de la mujer dejó de morir luego de fusionarse con la de la bestia. Le preocupaba que, al eliminar la voluntad del cielo y la tierra del cuerpo del esclavo, necesitaría crear algo en su lugar. Sin embargo, las leyes contenidas en el cuerpo de la bestia simplemente tomarían su lugar después de la fusión, haciendo que los tejidos moribundos funcionaran nuevamente. Los pedazos de voluntad del cielo y la tierra dentro del cuerpo de la bestia fueron removidos mientras Noé los licuaba a través de su refinado aliento, convirtiéndolo en el pegamento perfecto que mantenía el cuerpo del esclavo funcionando. Noé apresuró la fusión lo más que pudo, necesitaba fusionar los tejidos moribundos de la mujer antes de que se desmoronaran, algo que conduciría inevitablemente a un fracaso en el procedimiento. Gracias a su entrenamiento y maestría, Noé logró fusionar los tejidos moribundos con la bestia mágica, aunque tuvo que dejar algunos puntos inestables. Sin embargo, luego encontró las partes de su cuerpo que su voluntad no pudo limpiar y la autodestrucción ocurrió nuevamente. El esclavo murió en ese momento, no hubo nada que Noé pudiera haber hecho para evitarlo. Sin embargo, ahora sabía que había encontrado el método correcto, sólo tenía que dominarlo. Necesito crear una voluntad más fuerte y necesito armonizar las capacidades de los cuerpos de rango 4 para que el híbrido no sufra rechazos. Una vez que haya completado estos pasos, será mi turno. Pensó Noé mientras limpiaba rápidamente el área y iba a escoger otro esclavo, su mirada mostraba el entusiasmo que sentía mientras se acercaba al final de sus experimentos. Los humanos con un cuerpo de rango 4 tenían características especiales dependiendo de su método de alimentación corporal. Noé tenía una membrana negra alrededor de su corazón que contenía aliento líquido que podía inyectar en su sistema circulatorio, esa característica era específica del método del cuerpo y en el que se había entrenado. Algunos de los esclavos tenían características similares, los métodos de nutrición corporal de rango 4 aumentaban en valor si agregaban esas cualidades especiales a un cultivador, era normal que los esclavos hubieran elegido entrenar en ellos si tenían la oportunidad. Sin embargo, eran un obstáculo para la creación de un híbrido armonioso, eran lo opuesto a las colas y alas de las bestias mágicas, algo que pertenecía solo al mundo humano. Noa no quería quitarles esas habilidades a los esclavos antes de fusionarlos con una bestia mágica, quería que los híbridos las conservaran, después de todo, estaba luchando por la perfección. Sin embargo, la única forma de tener éxito era a través de sus experimentos. En menos de un mes, los otros 19 esclavos murieron y Noa se vio obligado a comprar más, además de solicitar más bestias mágicas del archipiélago de Coral. Noa continuó sus experimentos en sus instalaciones subterráneas, que pronto comenzaron a ser asediadas nuevamente por una andanada de relámpagos lanzados por las nupes negras en el cielo. El Elder Ian los destruyó continuamente, pero se acumularon más nupes en menos de medio día, incluso él comenzó a preguntarse qué tipo de acto estaba enojando tanto al cielo. Sin embargo, Noa le habló sólo cuando necesitaba más recursos, había comprado casi 100 esclavos con un cuerpo de rango 4 y había solicitado la misma cantidad de criaturas de rango 4 para entonces. Esa gran cantidad de compras finalmente llamó la atención de las fuerzas más fuertes en el área. No pasó mucho tiempo antes de que el imperio descubriera el campamento que la colmena había establecido. Los cultivadores con un cuerpo de rango 4 generalmente tenían un dantian de rango 2, era normal que las grandes naciones realizarán un seguimiento de esos intercambios, especialmente cuando ocurrían en su área de influencia. Una vez que esa información llegó a una gran nación, rápidamente se extendió por todo el continente. Sin embargo, ninguna de las naciones grandes actuó, tenían sus propios problemas y atacar un campamento en una nación neutral no les daría ningún beneficio. Por otro lado, todas las naciones y cultivadores que buscaban una salida al control de las tres grandes naciones vieron el campamento como un signo de esperanza, algunos de ellos incluso comenzaron a hacer preparativos para migrar allí. Por supuesto, la colmena había establecido otros campamentos en todo el continente, pero ninguno de ellos era tan llamativo como el de la nación efrana. La razón detrás de tal visibilidad fue Noa y sus compras. Sin embargo, un día, las nupes negras no se volvieron a formar después de que el helderían las destruyera. L1 Terari N0 V3L acogió la primera aparición de este capítulo en N0 Bell.B1N. El silencio reinaba en esa zona dentro de la niebla mística, parecía como si todo lo que sucedía dentro de la estructura subterránea se hubiera detenido de repente. Noa estaba sentado en el área de experimentación, algunos rastros del corrosivo humo negro aún permanecían en el aire antes de dispersarse en el aire. Estaba solo, la totalidad de sus instalaciones estaba vacía, no se podían encontrar rastros de esclavos o bestias mágicas e incluso la pared frente a él no tenía a nadie encadenado. Normalmente, una vez vaciados sus recursos, Noa solicitaría más, pero eso no sucedió. Se quedó quieto con los ojos cerrados, parecía que su mente estaba absorta en algo tan importante que no le importaba planificar su próximo movimiento. ¿Cómo me describiría? Pensó Noe. Nadie podía responder esa pregunta por él, nadie se había acercado lo suficiente a él como para comprender las profundidades de su personalidad. Soy ambicioso, pero eso es un hecho, necesito centrarme en los pequeños matices que me definen. Su ambición era algo que definió todo su yo pero que también dio origen a todos sus diferentes rasgos. Soy frío y distante, arrogante, egoísta, cínico, autoritario y despiadado, esto debería cubrir lo que se puede considerar malos rasgos. Sin embargo, muchas bestias mágicas se comportan de esa manera. Noa se conocía profundamente a sí mismo, el método de forja elemental lo había obligado a comprender lo que impulsaba su vida, era normal que tuviera una comprensión clara de sí mismo. Soy trabajador hasta el punto de sacrificarme sin preocuparme demasiado, estoy concentrado y decidido, y soy fuerte. Esos pensamientos se referían a lo que él consideraba sus lados buenos, pero Noa no detuvo su lluvia de ideas allí. He sido un cultivador solitario, un prisionero, un criminal, un soldado. Soy un bastardo que ha logrado llegar al poder pero que todavía es incapaz de vengarse. Soy algo que se suponía que no debía existir. Su análisis incluso se refería a su pasado, los eventos que habían convertido a un transmigrante de 20 años sin preocupación por la vida en un cultivador dispuesto a sacrificarlo todo para obtener más poder. Mi personalidad definitivamente se parece a una bestia mágica tipo serpiente, pero no quiero conformarme con algo que no sea lo mejor. Parece que necesito investigar un poco. Noa abrió los ojos después de que sus pensamientos llegaron a ese punto. Conocía muy bien las bestias mágicas, después de todo, era su campo de especialización. Por eso sabía que su personalidad no era apta para un dragón, esas criaturas eran orgullosas y brillantes, no coincidían en absoluto con la actitud indiferente y reservada de Noa. Además, casi todas las bestias mágicas formarían manadas para aumentar su poder, la jerarquía era algo profundamente inculcado en su naturaleza. Noa, en cambio, era un solitario y lo era debido a sus elecciones, ese aspecto de él no parecía encontrar rival en el mundo de las bestias mágicas. Se envió un mensaje al helderían, quien luego lo redirigió al archipiélago de Coral. La solicitud de Noa en ese momento se refería a los archivos de la colmena e incluso a investigaciones específicas que debían comprarse en otros países. Por primera vez después de graduarse de la academia, Noa sintió la necesidad de estudiar las bestias mágicas más profundamente. Pronto se envió una pila de libros y pergaminos a la estructura subterránea de Noa. Los temas enumerados en sus páginas se centraban en bestias mágicas de tipo dragón y tipo serpiente que eran el objetivo principal de Noa, esperaba encontrar una especie que tuviera las características que le interesaban, sin importar cuán rara fuera. La cantidad de información a la que la colmena podía acceder era inmensa, cada vez se enviaban más libros a las instalaciones subterráneas de Noa mientras continuaba inmerso en sus estudios. El mundo era vasto, lleno de criaturas extrañas y peculiares, Noa aprendió nombres de bestias mágicas que existían sólo en leyendas pero cuya existencia nunca había sido confirmada. Entonces, encontró algo que parecía encajar perfectamente con él. Dragón maldito, una especie sin alas de bestias mágicas tipo dragón del elemento oscuridad. Se dice que esta particular especie de dragones ha sido castigada por el mundo porque sus llamas sobrepasaron los límites establecidos por el cielo y la tierra, estos últimos le quitaron las alas y redujeron su capacidad reproductiva, trayendo equilibrio entre las bestias mágicas más fuertes. Los dragones malditos no pudieron competir con otras especies de dragones después de haber perdido la capacidad de volar y fueron exiliados en las profundidades del abismo de granito. No está claro si esta especie sigue viva, ya que sus especímenes no han sido vistos desde hace muchos años. Las mutaciones, el paso del tiempo o incluso el simple proceso de evolución llenaron el mundo de especies inusuales y raras de bestias mágicas. Nada se detuvo, las bestias mágicas evolucionaron y cambiaron con el paso del tiempo, algunas especies se extinguieron mientras que otras parecían aparecer de la nada. Noa leyó esa pequeña información sobre los dragones malditos y supo que había encontrado su objetivo, pero aún necesitaba aprender más al respecto. Se envió otra solicitud al archipiélago, Noa exigió cualquier tipo de información sobre los dragones malditos y especificó que estaba dispuesto a comprarla con sus créditos si fuera necesario. La colmena se encontraba en una situación problemática, las bestias mágicas no eran su área de especialización y, aunque fuera una organización poderosa, sus archivos no podían compararse con los de las tres grandes naciones. Sin embargo, ese obstáculo no le impidió obtener más información. El archipiélago de Coral había sellado acuerdos pacíficos con las tres grandes naciones y las negociaciones se pudieron entablar con bastante facilidad. La primera revelación de este capítulo ocurrió a través de B1NN0V3L. Noa tuvo que esperar unas semanas y gastar otro millón pero, al final, otra serie de pequeños libros y pergaminos antiguos fueron enviados a su estructura subterránea. La nación utra seguramente está muy por delante en estos campos en comparación con el imperio Shandal y la nación papral. Pensó Noa mientras comenzaba a estudiar esos indígenas. Toda esa información provenía de la nación utra, la familia Elbas había impulsado los estudios de todo lo relacionado con el aliento hacia nuevos horizontes, la academia era su orgullo y logro más importante. En ese ambiente seguro, las mejores mentes de la nación podrían investigar y crear maravillas pero, para hacerlo, necesitaban una base sólida que cubriera todas las áreas relacionadas con el viaje de cultivación. Es por eso que la realeza guardaba en sus archivos muchos datos olvidados e investigaciones poco ortodoxas, que eran necesarios para impulsar los descubrimientos de los investigadores de la academia. Se decía que los dragones malditos tenían la peculiar habilidad de desviar parte del aliento normalmente utilizado para su crecimiento hacia el fortalecimiento de sus llamas. Hace milenios, una especie de dragones tenía llamas tan fuertes que el cielo y la tierra se vieron obligados a actuar para restablecer el equilibrio entre los de su especie. Esta especie fue luego mutilada y su nombre original fue olvidado. Simplemente los llamamos malditos debido a su historia. El abismo de granito es un cañón de color marrón pálido donde viven muchas especies de dragones. La cadena alimentaria es bastante estricta, las criaturas cercanas a su superficie son las más fuertes mientras que en sus profundidades se esconden las más débiles. Sin embargo, se dice que un tipo particular de dragones sin alas gobierna sus partes más oscuras. Los dragones malditos han desarrollado un comportamiento indiferente una vez que perdieron la mayor parte de su capacidad reproductiva, sus instintos probablemente les habían dicho que no tenía sentido formar manadas cuando su reproducción era casi imposible. Noé leyó toda esa información y la clasificó dentro de su mente. Muchos informes no mencionan estrictamente a los dragones malditos, sino que sólo los insinúan. Además, muchos pergaminos sólo contenían hipótesis que no habían sido verificadas. Noé estaba buscando una especie que, después de todo, había desaparecido de la superficie del mundo durante mucho tiempo. Dragones que guardan rencor contra el cielo y la tierra, vieron sus increíbles capacidades siendo suprimidas por un poder más fuerte. No forman manadas, se esconden de la fauna en la superficie. Derrotado, exiliado, mutilado, he tomado una decisión. Noé guardó todos los pergaminos y libros en su anillo espacial y se levantó, no podía esperar más, había podido contener su entusiasmo mientras afinaba el procedimiento pero, ahora que todo estaba listo, no podía desperdiciar ni siquiera un segundo. Había visto el poder que tenían los híbridos con un cuerpo de rango 4, incluso había temido que algunos de ellos hubieran podido liberarse de sus cadenas en algún momento. Hay que decir que las cadenas esclavizadoras eran una tecnología limitada al imperio, esos elementos inscritos fueron creados específicamente para cada esclavo para aumentar su poder vinculante, los rumores decían que uno de sus materiales principales era la sangre del cultivador al que restringieron, rompiendo ellos no fue una tarea nada fácil. Ese descubrimiento hizo que Noé estuviera aún más decidido a seguir ese camino, su resolución aumentaba dependiendo del poder que perseguía. Ahora, ¿dónde está este granite abis? El abismo de granito era una zona de peligro cerca de la cadena montañosa que dividía las áreas de influencia de la nación utra y el imperio Shandal. Estaba ubicado en el lado este del continente pero no cerca de la costa, un espeso bosque llenaba su superficie y ocultaba la larga cavidad que era la entrada al cañón, muchas bestias o cultivadores desatentos simplemente caerían en él si no lo hacían. Presta atención a sus pasos. Noé estaba al borde del cañón, los árboles detrás de él ocultaban las bestias mágicas que no se atrevían a acercarse a ese lugar mientras él contemplaba las profundidades del desfilarero. El hueco en el suelo era largo pero estrecho, la luz del sol sólo podía iluminar unos cientos de metros del desfilarero, dejando sus profundidades en constante oscuridad. Se podían sentir rugidos y luces ocasionales provenientes de las profundidades del granite avis, los ojos de Noé no podían ver sus fuentes pero podía escucharlas claramente debido a su mar de conciencia. Un talismán estaba sostenido con fuerza en la mano de Noé, su luz púrpura estaba escondida dentro del alcance de Noé. Noé estaba sólo mientras tomaba una decisión por última vez. Parece que la colmena realmente está invirtiendo en mí. Chasindemon creó personalmente este objeto con inscripciones cuando se enteró de que tenía que llegar a este lugar. Pensó Noé mientras miraba el talismán en su mano antes de guardarlo dentro de su anillo. Debido a la peculiar ubicación del granite avis, la colmena no pudo enviar a un anciano a investigar la existencia de los dragones malditos y capturar un espécimen en la cima del nivel inferior del cuarto rango. Ese lugar estaba dentro del área de influencia del imperio después de todo, un cultivador heroico de otra nación no podría aparecer allí al azar, incluso si sólo fuera una zona de peligro. Sin embargo, Noé no podía renunciar a su método de nutrición corporal sólo por motivos políticos y decidió hacer el viaje sólo. El viaje para llegar al granite avis había sido bastante problemático. La nación efrana estaba en la parte opuesta del continente, Noé tuvo que usar la matriz de teletransportación dentro de su mansión para regresar al archipiélago de Coral y luego usar otra matriz allí para llegar al campamento más cercano a su destino. La colmena había establecido un total de cuatro campamentos en todo el continente, tres de ellos estaban en el área de influencia del imperio mientras que uno de ellos estaba en la nación papral. Había sido imposible que la colmena pasara desapercibida en el área de influencia de la nación utra, la familia Elbas tenía demasiado miedo de que la información sobre la herencia real llegara a las fuerzas enemigas ahora que Noé tenía un punto de apoyo para que la costa occidental y la ciudad. De Eslifaya había sido puesto bajo estricta vigilancia. Luego, Noé tuvo que avanzar a pie a lo largo de la cadena montañosa que dividía las dos grandes naciones para reducir sus posibilidades de ser descubierto y abandonar su perímetro sólo cuando se acercara al bosque que rodeaba el abismo de granito. Los experimentos de Noé habían expuesto el campamento en la nación efrana pero los otros tres aún estaban ocultos, la colmena no podía usar a sus cultivadores para escoltarlo debido al riesgo de rebelarse. Además, ni siquiera podía traer su mansión con él, la prioridad de la colmena era reclutar cultivadores y el campamento en la nación efrana permanecería en el lugar sólo por un corto tiempo desde que había sido expuesto, el archipiélago había sellado una relación pacífica. Tiene contactos con las tres grandes naciones, pero no pudo robar sus recursos abiertamente, al menos no por mucho tiempo. Sin embargo, dejar atrás su mansión no significaba que Noé se hubiera quedado con las manos desnudas. Noé tenía las banderas llenas de rumas protectoras con él, la anciana Iris las había llenado personalmente con su aliento para que él pudiera simplemente colocarlas en el suelo y se activaran. L1 Terari N0V3L acogió la primera aparición de este capítulo en N0Bel.B1N. Además, estaba el talismán creado por Chasing Demon. Se había encontrado nuevamente con Chasing Demon cuando regresó al archipiélago, no explicó los detalles detrás de sus experimentos pero dijo que el viaje se refería a la creación de su técnica. Chasing Demon no dudó en hacer los preparativos necesarios después de escuchar eso y creó el talismán mientras le daba explicaciones poco claras sobre sus funciones. Sólo dijo que lo rompiera si estoy a punto de morir, me pregunto qué hará. Noé pensó mientras un par de alas se extendían detrás de su espalda y saltaba del acantilado, volando hacia las profundidades del granite abis. Su conciencia envolvió su figura descendente, las capas de energía mental lo habían mantenido oculto de las bestias mágicas durante su viaje, permitiéndole llegar a su destino sin ser atacado por esas criaturas. Noé tenía la intención de hacer lo mismo mientras exploraba el abismo, pero pronto notó que algo andaba mal en ese lugar. Es extraño, esta oscuridad no es natural. La luz del sol sólo podía iluminar la parte inicial del cañón pero Noé tenía un cuerpo de rango 4 y una esfera mental de rango 4, ver en la oscuridad no era un problema para alguien con esos centros de poder. Sin embargo, mientras descendía en la oscuridad, se dio cuenta de que su vista estaba restringida a una distancia de unas pocas decenas de metros. ¿Es como si cualquier rastro de luz hubiera sido eliminado a la fuerza? Pensó Noé mientras desaceleraba su descenso. No poder confiar en sus ojos no era realmente un problema, su mente estaba mucho mejor en ese campo. Sin embargo, Noé no pudo evitar preguntarse sobre la causa detrás de tan peculiar fenómeno. Sin embargo, sus pensamientos pronto fueron interrumpidos ya que una serie de presencias comenzaron a acercarse y rodearlo. Parece que, en este ambiente tan estrecho, mi energía mental no es suficiente para ocultar mi presencia. Bueno, quizá simplemente estén demasiado acostumbrados a vivir en la oscuridad. Noé detuvo su descenso cuando sintió que aquellas presencias seguían acercándose a él, su mente ya podía identificar sus especies y su rango. Cinco dragones avisales de rango 4, 4 en el nivel inferior y uno en el nivel medio. Supongo que es hora de ver qué tan fuerte soy ahora. Un aura fría rodeó a Noé mientras su conciencia se fijaba en los cinco dragones que lo habían rodeado. Luego, parte de su energía mental y aliento se agotaron y un aluvión de garras etéreas apareció en el aire a su alrededor. El hechizo de las garras fantasmales comenzó a mostrar su verdadero poder ahora que Noé se había convertido en un mago de rango 4, más de trescientas garras se materializaron a su alrededor y se dispararon hacia las cinco enormes figuras. Los dragones ni siquiera pudieron reaccionar, las garras etéreas cruzaron sus escamas y alcanzaron sus órganos en menos de un segundo, sus corazones explotaron directamente bajo el asalto del hechizo de Noé. Gritos moribundos llenaron el desfiladero cuando las alas de los dragones avisales detuvieron sus movimientos y sus cadáveres cayeron sin vida en la oscuridad debajo de ellos. Cinco bestias mágicas en el cuarto rango ni siquiera podían hacer que Noé empuñara sus sables, su poder estaba a mitad de camino del de un cultivador heroico completo para entonces, los hechizos que usaban principalmente energía mental eran su arma más poderosa. El granite avis pareció cobrar vida cuando los cinco cadáveres cayeron, los dragones salieron de sus nidos para intentar apoderarse de las bestias mágicas que caían. Lenguas de llamas, rugidos y gritos de batalla llenaron el desfiladero a medida que aparecían más y más dragones y comenzaban a luchar por las cinco criaturas muertas. Noé estudió la escena por un momento antes de decidir reanudar su descenso. No le importaban esos dragones, su objetivo estaba en algún lugar del fondo del cañón si los informes eran correctos y si esa especie había logrado sobrevivir hasta ese día. Además, había más de cien dragones en la cuarta fila involucrados en la batalla, Noé no quería hacer todo lo posible para despejar el paso, preferiría escabullirse de ellos mientras estaban ocupados peleando. Las alas de Elon batían detrás de su espalda mientras cruzaba la multitud de poderosas bestias luchando entre sí, algunos dragones lo notarían y lo atacarían mientras descendía pero Noé simplemente soltó otra serie de garras etéreas para cuidar de esas tontas criaturas. Así, Noé cruzó el campo de batalla y voló más profundamente en la oscuridad, su mente ya era capaz de encontrar rastros del fondo del granite abis. Noé encontró más dragones mientras se sumergía más profundamente en granite abis. En su mayoría eran criaturas de rango 4 con algunas bestias en el tercer rango que aparecían después de que alcanzó cierta profundidad, cuidarlas no era un problema. Sin embargo, Noé tenía una expresión cautelosa mientras continuaba descendiendo, había algo completamente extraño en ese ambiente. Este capítulo se compartió originalmente a través de N, 0, Bel, B, J, N. No era algo que tuviera que ver con las especies de bestias allí, dragones avisales, dragones del vacío, dragones negros, todas esas especies estaban descritas en los informes sobre granite abis que había estudiado antes de ir allí. Lo que no tenía sentido era la luz. No era sólo la iluminación dentro del desfilarero, la oscuridad que llenaba ese lugar no era natural, podía afectar los ojos de Noé, lo cual era algo extremadamente extraño. Incluso las lenguas de fuego liberadas por los dragones que Noé había encontrado en su camino parecían más pálidas, era como si les faltara parte de su color. Noé no pensó mucho en eso, el mundo en el que vivía era extraño, el aliento había dado a luz a criaturas y entornos con capacidades que desafiaban la lógica, no podía encontrar una explicación a todo. Además, tenía un objetivo, no vino allí para explorar el cañón. Sin embargo, no pudo evitar prestar más atención a su entorno, su conciencia se expandió hasta el límite para darle a Noé una comprensión clara de lo que había a su alrededor. Finalmente, sintió que el fondo estaba justo debajo de él y no dudó en aterrizar en él. Las alas de Elon se plegaron detrás de su espalda pero permanecieron al aire libre, Noé quería estar preparado para cualquier situación en ese extraño lugar. El abismo de granito era estrecho pero largo, sus lados estaban llenos de cavidades de varios anchos que eran utilizadas por muchos dragones como nidos, Noé supuso que esas cavidades habían sido creadas por los mismos dragones que las habitaban. Sin embargo, las paredes rocosas en el fondo eran casi lisas, no se podían encontrar abolladuras ni agujeros en su superficie, era como si algo las hubiera aplanado. Ni siquiera mide 50 metros, me pregunto si esta especie de dragones realmente vive en este lugar estrecho. Pensó Noé mientras investigaba el área. El granite abis se extendía por muchos kilómetros pero su ancho no era tan grande, especialmente en su fondo. Me pregunto por qué los dragones elegirían este lugar como su nido? Se preguntó Noé mientras comenzaba a caminar hacia adelante, el camino detrás de él continuaba solo por unos cientos de metros según la cavidad en la superficie, simplemente la exploraría más tarde si no encontraba nada al otro lado. El fondo del cañón parecía desierto pero la peculiaridad de ese lugar se potenciaba en su punto más profundo, Noé no podía ver nada en absoluto, era como si se hubiera quedado completamente ciego. Caminó unos cientos de metros sin encontrar ningún cambio, todo a su alrededor estaba en silencio, lo único que se podía escuchar eran los gritos de los dragones en las cavidades sobre él. Entonces, su conciencia sintió un peligro repentino. Noé era un mago de rango 4, había algunas cosas que podían hacerle temer por su vida en una zona de peligro normal. Sin embargo, su esfera mental no le mentía, Noé sabía que debía evitar a toda costa lo que se le venía encima. El peligro se acercaba a una velocidad increíble, Noé vio una luz blanca en el camino frente a él acercándose cada vez más. El fondo del cañón se iluminó, Noé estaba a punto de ser envuelto por la luz blanca cuando su figura se volvió etérea. Una ola de dolor llenó su cuerpo cuando la luz lo sumergió y llenó el área de donde había venido. Noé había usado el hechizo de forma etérea mientras era un mago de rango 4, no había casi nada en ese rango que pudiera haberlo lastimado a través de su hechizo. Rango 5. Noé comprendió de inmediato el poder de la criatura que había lanzado el ataque, rápidamente decidió que Granite Avis era demasiado peligroso y que necesitaba escapar. La onda de luz se desvaneció, el ataque había cesado y Noé regresó material unos segundos después de eso, escupió una bocanada de sangre mientras venas negras cubrían su piel y las alas de Elon se desplegaban detrás de su espalda, listo para sacarlo de ese lugar. Sin embargo, justo antes de activar su arte marcial y disparar al aire, los gritos de los dragones sobre él resonaron al unísono. Noé se vio obligado a detener sus acciones, la onda de luz liberada por la criatura de rango 5 aún permanecía en el entorno, dándole la capacidad de ver lo que sucedía encima de él. Todos los dragones en las partes superiores del cañón se asomaban desde sus cavidades y miraban hacia algún lugar del fondo del desfiladero. Luego, lenguas de llamas salieron disparadas de ellos y aterrizaron en algún lugar a unos pocos kilómetros frente a Noé. La luz irradiada por las llamas hizo que Noé pudiera ver claramente la escena, vio como los ataques de los dragones aterrizaban sobre una enorme figura a lo lejos. La figura medía 15 metros de largo y se encontraba quieta sobre sus cuatro enormes patas, el aluvión de llamas no parecía capaz de lastimarlo pero fue suficiente para mantenerlo bloqueado en su posición. Escamas negras cubrían su cuerpo que parecían afectar la luz irradiada por las llamas que caían sobre ellos, suavizando sus colores a medida que se acercaban a ellos. La enorme cabeza reptiliana de la criatura estaba bajada mientras soportaba los ataques, los ojos de Noé se dirigieron a su espalda donde notó la ausencia de alas. La criatura de rango 5 se parecía a un dragón en todos los aspectos excepto por la ausencia de alas. Llamas blancas ardían en la superficie de las paredes junto a Noé, se dio cuenta en ese momento de paz que la ola de luz que lo había envuelto era, en realidad, fuego. Además, Noé pudo sentir que el aliento del elemento oscuridad alimentaba esas llamas blancas, ese era el último detalle que necesitaba para confirmar la idea que se había formado en su mente al ver al reptil sin alas. Dragón maldito de rango 5.